Mami, Naruto y Fleur crearon un Patronus de fuego. Comento Wendy una vez que el descanso para dormir y cenar terminó, y bueno ella había ido a buscar a su hermano y cuñada esperando encontrarlos en otro tipo de actividades, afortunada o desafortunadamente los encontró practicando un encantamiento Patronus modificado el cual en lugar de ser una hermosa y pacífica luz blanca era una maldita criatura hecha enteramente hecha de fuego. Deja que tu hermano se divierta amor, ahora estoy terminando algo muy pero muy importante. Comento Kusina mientras terminaba de agregar los últimos toques a la pasión del linaje honestamente esperando que los resultados fueran positivos. Sin embargo antes de que pudiera agregar la sangre de su hijo para ver quien era verdaderamente su padre pues escucho el grito de una rata seguido poco después por el rugido de un dragón y acto seguido frente a las puertas del gran comedor paso corriendo un mas que aterrorizado Peter Petigrew que estaba siendo perseguido por un dragón que le recordaba mucho a un Patronus pero hecho enteramente de fuego azul que le recordaba al fuego del protejo diabólica. Aja jajajaja eso es rata corre, corre o el dragón te va a quemar. Y después del dragón estaba Naruto quien tenía su varita apuntando hacia adelante con el destello revelador de ambos hechizos saliendo de su varita. Oye Naru vuelve tenemos que terminar las notas. Y detrás de Naruto estaba Fleur quien tenía una especie de bloc de notas. Como demonios mezclaste el protego diabólica con el Patronus Naruto. Ese era Víctor, ok tal vez estaba volviéndose loca. No se eso lo paso. Grito Naruto quien estaba divirtiéndose demasiado entretenido persiguiendo a Petigrew como para recordar como había conseguido mezclar los dos encantamientos más poderosos de protección de todo el mundo. Ok tal vez si debería detenerlos. Dijo Kusina combinar esos dos hechizos no era, pero para nada algo normal y estaba segura de que nada bueno saldría de eso. Tensez termina tu tengo que detener a mi hijo antes de que incendie un castillo milenario, menos cuando legalmente era suyo ya que ambos eran descendientes directos de dos de los cuatro fundadores. Había un rumor de que descendían de los cuatro, pero solo era eso un rumor ya que hasta ahora ninguna prueba de herencia había dado el resultado de Godric o Helga. XXXXX, muy bien, ahora que todos estamos reunidos una vez más. Dijo Kusina una vez que fue capaz de solucionar todos y cada uno de los problemas que había en este maldito problema de su hijo persiguiendo a una rata con un encantamiento totalmente nuevo. Peter fue reducido a cenizas y está siendo utilizado como arena para gato por la señora Norris. Comento Sirius quien estaba más que molesto por no haber podido ver ese espectáculo siendo que únicamente se lo contaron cuando todo terminó. Sí, y porque estoy encadenado de pies y manos. Pregunto a Naruto mientras hacía gestos con sus manos hacia las cadenas que sujetaban tanto sus brazos como sus piernas. Será porque te dejes solo y sin vigilancia por un día y casi incendias un monumento histórico. Le respondió Kusina antes de suspirar una vez más antes de luego aclararse la garganta. Ahora como ya no recuerdo quién iba a leer pues supongo que volveré a leer yo misma. Salón cambiante de la residencia Uzumaki. El salón cambiante de la residencia Uzumaki no era otra cosa más que una simple y llana habitación que se adaptaba a las necesidades de los ocupantes pudiendo ir desde un salón de duelos hasta un gran escenario. Yendo mucho más allá dependiendo de lo salvaje de la imaginación del usuario, algo similar a la sala de los menesteres de Hogwarts solo que sin la necesidad de caminar tres veces delante de una pintura. ¿Cómo demonios hicieron algo así? Preguntó Nkgonagai completamente conmocionada por el hecho de que habían conseguido replicar perfectamente la sala de los menesteres. Magia. Dijeron los tres Uzumaki perfecta sincronía. Por supuesto. Comentó Nkgonagai en perfecta sincronía sabiendo muy bien que seguramente esa sería la respuesta más probable para su pregunta. Y actualmente estaba siendo ocupada por Naruto quien estaba bueno practicando una de las magias más bellas del mundo y a diferencia de Dumbledore él sí sabía cómo hacer muy pero muy bien, y mientras lo hacía que su nueva serpiente emplumada salida del huevo que su madre le regaló por navidades estaba danzando al son de la melodía que estaba tocando. ¿Tocas violín? Preguntó Draco ciertamente sorprendido de que Naruto fuera capaz de tocar también el violín. Algunas melodías, realmente aún estoy trabajando en las dobles cuerdas. Comentó Naruto sabiendo muy bien que, aunque tocaba muy bien algunas melodías simples, todavía estaban muy lejos del nivel que le gustaría especialmente porque terminaba rompiendo el violín cada vez que alguien lo distraía. Si tienes mi sangre sin duda alguna tocarás muy bien. Comentó Kinshi uno de los pocos reyes que era capaz de hacer algo además de solo combatir y su talento era tocar hermosamente el violín. En realidad, está siendo molesto, no hay mejor músico de violín que él, al menos en el mundo mágico. Dijo Wendy secamente por supuesto que ella sabría eso después de todo. De alguna manera Naruto había perfeccionado la danza de las espadas de Kinshi y ahora cada vez que entraba en un duelo de espada en lugar de entrar con un sable o algo similar, entraba con su violín y bueno el resto, ya lo saben, se ponía a tocar mientras siete espadas o más danzaban al son de la música letal. Ja 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 toma la archi se parece más a mí. Y Kinshi no pudo evitar frotarle eso a su rival acérrimo en la cara, rival que por cierto aparentemente estaba completamente dormido ahora mismo, si aparentemente incluso los retratos encantados dormían, ¿quién lo diría? La pequeña solo tenía unos escasos tres meses de vida y sin embargo ya media exactamente tres metros de largo y era perfectamente capaz de hablar, o si al igual que las mantícoras las serpientes emplumadas tenían la capacidad de hablar el lenguaje humano algo que sin duda sería realmente útil para evitar que Tumbledore lo acusara de ser un mago oscuro por poder hablar con las serpientes, no es que fuera importante después de todo el entendía todos los idiomas de los animales mágicos del mundo. Por no mencionar francés, japonés, italiano, persa y otros 20 idiomas más. Dijo Fleur con un poco de burla ya que bueno Naruto era incapaz de hablar rumano pese a que era más que perfectamente capaz de hablar más de dos millones de idiomas diferentes a la perfección, o bueno podía entenderlo si solo hablaba unos 30 o 35. Oye cuando tengas que lidiar con dignatarios extranjeros que se ofenden si no hablas en su lengua materna entonces puedes reclamarme. No gracias ya he decidido que serás el político de la relación. Como si tuvieras voz en esa elección. Comento Naruto con los ojos en blanco esa era una elección en la que Fleur simplemente no tenía voz ni voto él era un príncipe uno mimado, a más no poder era cierto pero príncipe al final del día y por ende desde muy pequeño fue criado para ser un político experto. Pero bueno volviendo a que Tse ya había nacido en Hogwarts un par de semanas antes de que terminasen las clases y por supuesto que Naruto estaba más que contento de tener una nueva mascota, que por supuesto rápidamente se convirtió en su mascota favorita y la que llevaría a Hogwarts este año y que a diferencia de lo que hizo con Isis el año pasado estaría con él y a la vista de todos todo el tiempo. Después de todo Dumbledore no era tan idiota como para intentar hacer enojar a un Uzumaki y sobre todo dudaba de que fuera lo suficientemente estúpido como para pedir la muerte de una serpiente emplumada después de todo por más atrasada y retrógrada que fuera Gran Bretaña mágica en comparación con el resto del mundo mágico, el país aún era lo suficientemente competente como para saber que una serpiente emplumada era sagrada y venerada en cientos de culturas a lo largo del mundo. Lo es. La mayoría de los sangre pura ingleses dijeron. Y acaban de confirmarle a mi hermano que son idiotas. Dijo Wendy con los ojos en blanco su hermano literalmente dudaba que todos los sangre pura ingleses fueran idiotas y ahora mismo acababan de darle a entender que en efecto en su mayoría lo eran. No a ti. Pregunto Draco genuinamente confundido después de todo Naruto y Wendy tenían casi siempre la misma opinión respecto a algunos temas. Yo nunca lo dudé. Y era cierto ella siempre supo que los ingleses eran estúpidos, aunque si era porque eran atrasados o porque pasaba mucho tiempo en Francia el enemigo natural de Inglaterra eso era algo que ella ciertamente no sabía y que tampoco tenía mucho interés por averiguar. ¿Cómo pudieron contratar a ese pavo real narcisista e incompetente como maestro de defensa? El grito de su madre le hizo perder el ritmo y que por desgracia rompiese las cuerdas de su violín. Otro violín a la basura. Comentó Naruto con un suspiro en serio porque tenía que un hada. Gritó tan pronto como se distrajo cuando efectivamente una pequeña adita pasó por sus ojos distrayéndolo completamente de sus pensamientos anteriores sobre lo distraído que era y lo fácil que era hacerlo perder la concentración. ¿De dónde salió el hada? Preguntó Remus esa cosa no había estado aquí hacia un minuto. Se pone dramático si. Dijo Fleur quien tenía una maleta llena de distracciones para su novio cuando este estaba por entrar en su modo emo demasiado dramático. Papi. Naruto llamó a su elfo quien inmediatamente apareció a su lado. Tira esto a la basura y consígueme un nuevo, puedes quedarte el cambio si lo deseas. Dijo mientras le entregaba una bolsa con unos 30 galeones un violín encantado. Costaba solo 24 galeones así que su pequeño elfo tendría 6 galeones para gastarse en lo que él quisiera, que seguramente sería en artículos para limpieza. Oh. Olvídenlo definitivamente los gastaría en cosas para limpieza, los elfos domésticos siempre serían elfos domésticos. ¿Cuántos violines rompe como para saber perfectamente el precio? Preguntó un genuinamente curioso Harry. Más de los que crees menos de los que yo creía. Comentó Naruto originalmente él pensó que destruía unos 100 violines al mes pero resultó que en promedio solo destruía entre 70 y 75 al mes. Siguen siendo más de los que una persona normal debería romper. Comentó Fleur con los ojos en blanco. Fleur cariño, no soy una persona normal en ningún sentido de la palabra. Dijo Naruto con una sonrisa él no era pero para nada normal y estaba muy feliz por ello, como escucho decir a la pequeña luna he visto tu versión de la cordura, me aburre, el maestro Naruto tiene una preferencia en el color. Preguntó a ti. Azul, por favor. Dijo y con eso salió de la sala con su mascota envuelta alrededor de su cuello. Tenía que averiguar por qué razón su madre había gritado tanto. O tienen historia con un hombre llamado Hilderoy Lockhart. El estafador, si la tenemos. Comentó Wendy con genuina curiosidad por la pregunta de Ari ya que bueno hacia un año o año y medio que no escuchaban del estafador y oblidiador por excelencia del mundo. Él fue el maestro de Tkao el año pasado. Respondió Neville con un estremecimiento luego de recordar cómo fue colgado en su primera clase con el hombre. Porque contratarían a un estafador consumado como profesor, el sujeto ni siquiera es valiente, o listo, de hecho lo único que sabe hacer bien es el obliviete. Comentó Naruto ciertamente eso era bastante estúpido hasta para Tumblerore. Sala de estar de la casa de Uzumaki, Kusino Uzumaki era muchas cosas, una formidable guerrera tanto en ámbitos mágicos como en ámbitos físicos, era la reina de los magos, la hechicerá más poderosa e incluso más poderosa que la misma Morgan Lefai, y sobre todo madre de dos niños maravillosos, pero si había algo que no era en estos momentos eso sería, una mujer feliz, al menos no ahora mismo. Por curiosidad cuál es la historia de su familia con Lockhart. Preguntó a Ari completamente impresionada por ver a la madre de su nuevo amigo lucir tan furiosa en este momento, tanto en el libro como en la vida real. Créeme cachorro, no quiere saberlo. Comentó Sirius ese era un tema que nadie debía de saber al menos si quería conservar su vida ya que mencionarlo hacía enojar mucho a los miembros de la familia Uzumaki. Ahora mismo estaba furiosa completamente furiosa y todo gracias a dos personas, Albus tengo un nombre absurdamente largo Dumbledore y una pequeña peste de sus días de escuela, Hilderoy Lockhart la desgracia de Ravenclaw y el mago que solo era aclamado en Gran Bretaña ya que en el resto del mundo mágico todos y cada uno de los magos se dieron cuenta de que el pequeño usurpador había usado Obliviate sobre grandes magos y brujas que se dedicaban profesionalmente a cazar criaturas verdaderamente peligrosas si había adjudicado el mérito de sus derrotas. Esperen eso es en serio, somos los únicos que no nos dimos cuenta de eso. Preguntó un completamente asombrado Fred, ¿o era George? Bueno el punto era que los gemelos ciertamente estaban asombrados por esto. Lo es, además esos libros están jodidamente mal escritos. Comentó Azazel quien bueno aún tenía pesadillas con Joe Hilderoy Lockhart después de haberlo escrito más de doscientas veces en un solo capítulo de cinco mil palabras, ese sujeto simplemente estaba demasiado orgulloso de su maldito nombre siendo que el sujeto simplemente era un fraude internacional. Este era el motivo por el cual ella odiaba Britannia Mágica, desde el rey Arturo su sociedad se había estancado por una simple razón, los normies, Britannia Mágica a diferencia de los otros gobiernos mágicos se negaba rotundamente a alejarse de los mugles quienes ralentizaban el progreso de la magia, y también eran el motivo por el cual las familias de sangre pura estaban comenzando a extinguirse pero ese es un tema para otro momento. Actualmente ella estaba viendo la lista de útiles escolares que su amado hijo tendría que comprar para su segundo año, todos eran relativamente buenos sin embargo cuando llegó a los libros, bueno ella casi rompía la carta por la estúpida carta. Oh dioses. Dijeron Naruto y Wendy completamente pálidos al escuchar que tendrían que comprar esos libros si hubieran venido a Hogwarts. Enanos. Y claro Archer despertó en el momento preciso en el que escuchó a sus dos nietos decir la palabra prohibida. Súperalo Archer. Le dijeron el resto de retratos honestamente este tipo debería de superar su complejo contra los dioses. Entonces los libros del pavo real de Lockhart son falsos, bueno no puedo decir que me sorprenda el idiota tenía tan poco talento mágico que me sorprende que no sea un escuí, sin dudas el sombrero debió haber elegido al azar de lo contrario no comprendo como fue que lo clasificaron en Ravenclaw. Dijo Sirius luego de que Kusina le explicara por qué gritó en cuanto leyó la lista de libros que estaban solicitando para el año en Hogwarts. Lockhart, el papanatas que intento salir contigo y al que le declaraste una enemistad de sangre luego de que, de eso no se habla en esta casa. Dijo Kusina silenciando a Naruto quien muy sabiamente eligió mantener la boca cerrada. ¿Qué fue lo que? No se habla de eso. Dijeron tajantemente todos los que estaban enterados del incidente Lockhart Uzumaki. No entiendo, ¿qué tiene que ver ese tal Lockhart con la escuela? Preguntó a Ri completamente confundido, bueno más confundido de lo que ya estaba. Será el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Dijo Kusina haciendo que Naruto suspirase para luego comenzar a maquinar una forma de deshacerse de ese idiota antes de que su madre tuviera un ataque o algo peor. Como sea iremos a Diagon en 5 así que ve por tu hermana. Dijo Kusina. ¿Qué tan malo podría ser lo que Naruto le haga a Lockhart? Preguntó a Neville honestamente preguntándose que tan malo podría ser Naruto con el pavo real. Considera al Deviljo una bonita mascota. Dijeron los que conocían a Naruto haciendo que Neville palideciera ciertamente Lockhart estaba completamente jodido ahora mismo. ¿Qué es un Deviljo? Preguntó un claramente confundido a Ri. Solo digamos que tiene mucha hambre y muy mal genio. Le dijo Víctor con su acento muy marcado ya que bueno eso sin duda alguna bueno hasta ahora el Deviljo era la criatura más a temorizarte que Naruto le había presentado. XXXXXXXXXXXXXXX en Flourish Shambolds, la librería del callejón Diagon Naruto miró curioso a Ron Wesley y su familia mientras que su madre hacía la cola para conseguir un autógrafo del pavo real. También notó que Ron estaba justo detrás de su madre, tratando de robarle algo de su bolso sin que ésta lo notara, posiblemente dulces o algo después de todo Ronald era famoso por ser un gran glotón. Sin embargo, su madre se dio cuenta rápidamente de lo que estaba tratando de hacer e inmediatamente convirtió su mano en una pinza de cangrejo antes de comenzar a regañarlo en voz alta. Sacudió la cabeza, algunas cosas nunca cambiaron, como que Ron entendiera y madurara. Se preguntó como él y sus dos hermanos gemelos podían tener los mismos padres. Si bien disfrutaban de las bromas, después de hablarles a los dos sobre las bromas injustas de los Slytherin, realmente habían dado un paso al frente. Espérate agradan los gemelos. Me agradan muchas personas comadreja, tristemente para ti tú no eres una de ellas. Comentó Naruto quien estaba más que ciertamente tentado de dejar que Kebs mordiera a la comadreja, pero no sus lindos y hermosos colmillos no debían de tocar a esa comadreja asquerosa. Cuando iba a buscar uno de los libros que necesitaba de un estante, alguien chocó contra él y envió su propia pila de libros por los aires. Oh, lo siento. Dijo la chica. Levantó la vista para ver que tenía el pelo largo, rojo hasta la cintura. También notó que le parecía vagamente familiar y de repente se dio cuenta de que era la hermana pequeña de Ron, solo esperaba que fuera como los gemelos y no como Ron, demonios incluso preferiría que fuera como Terki. ¿Debería sentirme ofendida o halagada? Pregunto Heini con una sonrisa. Ciertamente sabía que debía sentirse halagada pero bueno no todos los días una podía meterse con un Uzumaki y salir bien librada. Halagada Perki es mejor que Ron. Dijo Naruto desinteresadamente. Honestamente Heini tenía mucho trabajo por hacer si realmente quería meterse bajo su piel. Oye. Gritó un claramente indignado Ron. Cállate Wesley, o te mataré. Le dijo Naruto haciendo que efectivamente Ron se quedara calladito y bonito, o bueno calladito ya que era feo como un troll y estúpido como un troll. A las amenazas de muerte de Uzumaki, siempre funcionan. Dijo Sirius recordando como su madre dejó de insultarlo cuando Kusina le dijo deja de insultar a Sirius o te mataré a eso sin duda alguna eran buenos tiempos. Sin embargo, cuando ella lo vio simplemente se sonrojo cuando él se agachó para ayudarla a recoger sus libros. Gracias. Dijo ella agradecida. No hay problema. Él respondió con su tono cortes. Soy Heini Wesley. Ella dijo mientras extendía su mano hacia Naruto. Soy Naruto Uzumaki. Él respondió Naruto estrechando la mano de la niña. O si Ron ha hablado mucho de ti. Ella dijo. Muchas mentiras seguramente. Dijo Heini con los ojos en blanco. Oye yo no miento. Ron parecía indignado. Wesley. Naruto dijo con su voz dulce haciendo que Ron palideciera. Me callo. Fue todo lo que dijo Ron antes de decidir no abrir la boca. Demonios y Naruto no era aterrador entonces no sabía que era. Realmente, bueno si es como las supuestas cartas que le envió a tu madre realmente no creo que debas confiar en lo que dijo sobre mí. Si me entere de eso, perdón por mi madre. Ella cree todo lo que Ron le dice, aunque no entiendo por qué pensó en invitarte a pasar Navidad con nosotros. Ella se disculpó el incidente de las vacaciones de invierno. Por otro lado, he aprendido que todo lo que Ron dice es completamente lo contrario a la verdad, además a los gemelos le sagradas. Ante eso Naruto sonrió parecía que aquí había otro Wesley que no se parecía en nada a su hermano mayor, parecía que Ron y su madre eran la mala sangre de la familia. Si es cosa de la sangre pre-wai es muy fuerte en ellos dos. Comento o mejor dicho murmuró Arthur sabiendo muy bien que los pre-wai eran sin duda alguna como su esposa y su hijo varón más joven. Ahora quiero saber lo que Ron dijo sobre mí. Yo también, pero por otras razones. Comento Kusina quien claramente pensaba en usar lo dicho en este libro como excusa para mandar a dos pre-wai a Impel Down. No quiero ni imaginarme lo que dijo sobre mí en tu casa. Intento hacerlos ver como mejores amigos con algunas historias bastante locas, como sacar dragones a escondidas de la escuela. En realidad, eso es parcialmente real, solo que lo hicimos Naruto y yo. Comento Víctor recordando como encontraron un dragón bebé en el bosque prohibido de Durmstrand durante el rito de iniciación de Naruto. Así el pequeño Frederic. Comento Naruto con una sonrisa recordando el pequeño dragón bebé que se encontraron en su segundo año y que los unió a Víctor y a él como mejores amigos. Yo nunca acepté ese nombre. Dijo Víctor quien ciertamente no quería que el dragón se llamara Frederic. Le conseguí a Grit un permiso para criar un dragón en la escuela. Dijo Naruto diciendo la verdad de esa historia. Eso me recuerda, ministro denle un permiso a Grit para que tenga un dragón. Si mi señor. Dijo Fudge antes de comenzar a ladrar órdenes para que consiguieran un permiso para Grit. En serio. Wasley. Ahora fue el turno de Wendy haciendo que Ron se callara de golpe, como demonios una niña era tan maldita mente aterradora. Luchar contra monstruos en el bosque prohibido. Creo que fue cuando a Grit me pido ayuda para intentar averiguar que estaba matando a los unicornios. Dijo Naruto resulto que después de la muerte de Kirrey la matanza de los unicornios también se detuvo. Como que matanza de unicornios. Gritó Naruto al escuchar esto por primera vez quien estaba lo suficientemente demente como para matar a un ser tan puro como un unicornio. Añade eso al expediente de la cabra. Le comento Kusina a Zazeli Wong quienes simplemente asintieron claramente eso era algo grave y de lo que Dumbledore tenía la responsabilidad. Ya que bueno el quiso contratar al mago poseído. Y dijo algo sobre ganarte 31 partidas de ajedrez. Termino Gini. Fui yo quien le ganó las 31 veces y eso solo porque se quedó sin cosas para apostar. Termino Naruto. Y en realidad trato de evitar a Ron y su amiga de cabello tupido tanto como sea posible para ser honesto. Eso es bastante prudente. Por tu salud deberías seguir así. Ella lo aconsejo. Pero ya mataste a Hermione. Dijo Ron esperando que eso hiciera sentir culpa a Naruto. No lo hice. Tristemente Naruto no sentía culpa al menos no cuando se trataba de hacer sufrir a los normis. De hecho era su pasatiempo favorito. Le quitaste su magia. Le recordó Ron ya que eso era incluso peor que matar a alguien. Pero no la mate, aún. Comento Naruto con bastante indiferencia. Honestamente aún quería matar a Hermione. Eres un maldito mocoso mimado peor que Malfoy. Ron estaba empezando a creer que este chico era posiblemente pero que el que no debe ser nombrado. Dime algo que no sepa. Dijo Naruto con indiferencia. Honestamente estaba perfectamente bien con eso. Es decir era un niño con más oro del que gastaría en 100 vidas. Y bastaba con pensar en algo que quería para que sus elfos amados apareciesen con el objeto en sus manos. Esto me parece familiar pero no sé por qué. Comentó Urud quien por algún motivo sentía que esta escena era bastante familiar. No sé por qué será. Comentó Kinshi con una sonrisa después de todo. Todas sus discusiones con su hermano idiota eran así. Bueno será mejor que vuelva con Harry antes de que Sirius intente comprarle a mi hermanita una escoba de carreras, otra vez. Dijo Naruto con un suspiro. Honestamente Naruto no entendía como un ex convicto en rehabilitación podría ser tan malditamente irresponsable. Y miren que lo decía el que tenía un mundo como mascota. Admites que eres irresponsable. Dijo un claramente burlon Ron esperando que esto por fin le hiciera darse cuenta de lo malvado que era. Soy rico. Tristemente Naruto claramente no estaba cayendo en los juegos de Ron ya que bueno era rico y como tal la ley bailaba a su son. ¿Y eso qué tiene que ver? Preguntó Ron completamente confundido. Que nadie le dice nada porque está forrado. Dijeron sus hermanos mayores quienes sabían perfectamente que así era como funcionaban las cosas. Honestamente Wesley ríndete nunca serás capaz de vencer a un Uzumaki en una batalla intelectual o nadie para el caso. Declaró Draco honestamente esto ya no era divertido era triste. Hasta pronto espero verte en la escuela. Dijo con una sonrisa pero como no el destino tenía otros planes en mente pues de repente estalló una conmoción frente a la tienda y ambos se dirigieron a ver de qué se trataba y cuando lo hicieron encontraron a Arthur Wesley actualmente peleando con Lucius Malfoy otra vez. Violencia física, que mugle de tu parte. Dijo Lucius con una mueca de desprecio. Oye. Dijo un claramente indignado Kinshi mientras que Archer se reía a carcajadas de su más odiado enemigo después de todo su estilo de lucha era puramente físico. Mil disculpas mi señor no quería ofenderlo. Dijo un claramente temeroso Lucius no queriendo ofender a uno de los hombres más grandes de la historia mágica. Lucius, estamos en público, no creo que sea adecuado para alguien de tu estatus verse envuelto en una pelea en un lugar como este. Dijo Naruto poniéndose a un lado de Arthur y lo ayudaba a ponerse de pie. Por cierto, buenos días Draco. Dijo Naruto una vez notó a Draco que estaba detrás de su padre. Es la una de la tarde Naruto. Dijo Draco señalándole la hora a su mejor amigo quien solo se encogió de hombros. Ya sé, ya sé si yo digo que la noche es el día entonces es el puto día Draco. Comento Draco diciendo una vez más la frase que Naruto le decía cuando le señalaba que se había equivocado en decir la hora. Lenguaje dragón. Le regaño su madre. Pero son las palabras de Naruto, mamá. Draco se quejó esas no eran sus palabras, eran solamente las palabras de Naruto. Naruto. Haz lo que hace no lo que dice. Le dijo su padre. Entonces compró un rajan de contrabando. Eso era un secreto Draco. Desde cuando, lo publicaste en el periódico internacional. Le dijo su madre con su mejor mirada de póker. Felicidades por ser nombrado gobernador de Hogwarts, Lord Malfoy. Espero que pueda hacer algo respecto al tema de la maldición del puesto de Dikao. Defensa contra las artes oscuras, le dijo Naruto a Lucius quien simplemente asintió hacia Luzumaki. Veré lo que se pueda hacer, vamos Draco tu madre nos espera en la posada de Aspen. Dijo Lucius para luego salir de la tienda dejando atrás a Naruto y a la familia Weasley. ¿Estás bien papi? Pregunto Ginny. Si, estoy bien, simplemente salto sobre mí antes de que pudiera darle un golpe. Dijo el señor. Weasley haciendo reír sinceramente a Naruto. Ojalá hubiera logrado borrarle esa estúpida mueca de su rostro. No sería prudente señor Weasley, aunque estoy en desacuerdo con Lucius en muchas cosas. Es un hombre poderoso que podría asegurarse de que su familia tenga muchas más dificultades de las que ya tiene. Le dijo Naruto amablemente al patriarca Weasley. Si bien no le agradaban Ron y su madre, el padre era un tipo agradable al igual que los gemelos y Ginny. Perky era un tipo estricto, pero al menos solo era eso, estricto y no odioso. Solo lo dices porque el tipo tiene admiración ciega por la autoridad. Comento Draco con una sonrisa sabiendo muy bien que el tercero de los Weasley era un lameculos de las figuras de autoridad. Motivo tan bueno como cualquier otro. Dijo Naruto ciertamente no le importaba en lo más mínimo que eso ocurriera. Papi este es, Naruto Uzumaki. Le dijo Ginny. Nos conocimos en el juicio de exoneración de Sirius, ojalá hubiera sido en mejores circunstancias. Dijo Naruto. Señor. Locart, señor. Locart. La voz escandalosa de un reportero llamó la atención del grupo de tres hacia el pavo real. Quien como no pudo ser de otra forma se giró hacia ella dándole su famosa sonrisa que le consiguió cinco veces el premio de la mejor sonrisa del mundo mágico durante cinco años seguidos. ¿Cuál es su pregunta mi hermosa dama? Dijo Locart con la dama quedando en blanco por unos momentos. ¿U, un, cuáles, son sus pensamientos sobre la reaparición de la familia Uzumaki? Ella preguntó con Locart parpadeando confundido. Y gracias a su legedremancia Naruto sabía que el idiota posiblemente esperaba que le preguntara sobre los productos que usaba para su cuidado del cabello, o cómo es que podía sonreír tan hermosamente, o algo sobre su nuevo libro mágical me, honestamente este era el peor de todos los libros. Como probablemente ya sepas, solía salir con una chica en Hogwarts, creo que ella era, sí, ahora lo recuerdo, Kusina Uzumaki, y, lamentablemente tuve que dejarla porque había llegado mi mayor vocación, vencer todo el mal en el mundo. Hubo algunos jadeos cuando todos habían comenzado a escribir. Eso es mentira. Habló Naruto con sus ojos brillando en rojo cuando el pavo real dijo esa gran mentira. Mi madre me dijo que tú eras un perro faldero que intentó salir con ella durante toda la escuela, y que solo dejaste de perseguirla cuando te declaro una enemistad de sangre, una enemistad que para tu desgracia sigue vigente. ¿Y quién es tu madre jovencito? Preguntó Locart con el seño fruncido ante este joven que se atrevió a llamarle mentiroso. Kusina Uzumaki. Dijo Naruto haciendo que Locart perdiera todo el color de su cuerpo el sabia que el heredero de Kusina estudiaba en Hogwarts, y que posiblemente el mismo le daría clases de Dikao, pero no se espero que esta situación fuera a ocurrir, esto podría fácilmente arruinar toda su carrera si no hacía algo para solucionarlo. Fue un placer conocerte Ginny, señor Wesley, ahora si me disculpan tengo mejores cosas que hacer que escuchar las mentiras de este imbécil. Dijo Naruto para luego salir de la librería. Espere joven Uzumaki. Solo era para publicitar mi imagen. Gritó Locart mientras salía corriendo detrás de Naruto quien para su sorpresa simplemente se apareció a un lugar lejos de él cuando estuvo a punto de tobarlo para evitar que saliera de la tienda. Ahora Naruto estaba enojado y planeando un nuevo plan de 5 fases para joderle la vida a este grandísimo idiota que se atrevió a insinuar que dejó a su madre, no a este idiota que se atrevió a decir que su madre tenía tan mal gusto como para salir con él durante sus días de escuela. En resumen, harás su vida imposible. Comento Fleur con los ojos en blanco sabiendo que cuando Naruto estaba enojado 4 de las 5 fases eran joderle la vida y la quinta era la de siempre, darte una palmadita en la espalda. Básicamente. Dijo Víctor secamente ciertamente esa era la intención del otro Nartuto. Así me conocen. Dijo Naruto mientras abrazaba a su novia y mejor amigo. Soy tu novia. Y yo tu mejor amigo. Obviamente los dos te conocemos muy bien. Fin del capítulo. Em, no sé si deba decir esto, pero, Locard se olvidó a sí mismo y ahora está en San Mungos. Dijo Harry mientras miraba a Naruto quien estaba haciendo un gran cantidad de planes para joder la vida del pavo real idiota haciendo que Wendy suspirase antes de negar con la cabeza. Harry. Dijo Wendy para llamar la atención del heredero Potter con la intención de decirle el chico mayor que su hermano estaba planeando algo y como tal él nunca iba a escucharlo. Mi hermano está en su modo soy un genio maquiavélico, no va a escuchar a nadie que no sea uno de sus minions. Ella le explicó sabiendo que los caballeros del pelirrojo como Naruto lo llamo tenían tres niveles, primero Naruto quien era el líder indiscutible, luego estaban los tres capitanes titanes, honestamente su hermano y el primo Apolo debían pasar menos tiempo juntos. Y dichos capitanes eran Victor, el propio primo Apolo y el primo Ares, y finalmente estaban los minions los seguidores más fieles de Naruto en Durmstrand y quienes de algún modo malinterpretaban todo lo que su hermano les decía pensando que el chico en cuestión quería conquistar el mundo, quería hacerlo por supuesto, pero no mientras estaba en la escuela como sus minions parecían pensar. En realidad, tiendo a ignorar a los minions, la última vez que les dije que quería pizza para cenar invadieron Italia Mágica y secuestraron al mejor chef de pizza del país y lo convirtieron en un miembro del culto. Dijo Naruto quien siempre tendría oídos para su madre y hermana, aunque estaba un poco curioso sobre el por qué Wendy le dijo eso a Harry después de todo Harry no le había hablado, o si lo hizo, me no importaba seguramente solo intentaba decirle que ya estaban por comenzar la lectura. Dijo Victor recordando como los minions faltaron por casi una semana por lo que los mayores del colegio llamaban la épica epopeya de los idiotas que no conocen el servicio a domicilio, ¿puedo irme a Durmstrand suena más interesante que Hogwarts? Preguntaron tanto Draco y Gabrielle a sus padre y barra o hermana ya que bueno con Naruto en esa escuela las cosas sin duda algunas sonaban divertidas. Ningún hijo barra a hermana mío barra a usar a pieles. Dijeron Narcisa y Fleur honestamente no es que despreciaran Durmstrand pero sus uniformes eran feos. Lastima tenemos aventuras divertidas todas las semanas, la mayoría involucradas con los minions que mal interpretan a Naruto. Digo Karkaroff con una sonrisa de hecho cuando Naruto recibió la carta que lo invitó a Hogwarts y lo escucharon murmurar sobre ingleses estúpidos los minions comenzaron un reclutamiento de magos en toda Europa para reconstruir la armada invencible que crearon los idiotas normes españoles para invadir Inglaterra. Si bueno suficiente de los minions idiotas de mi hijo, ahora continuemos con este libro quiero irme a casa. Dijo Kusina mientras le hacía un gesto a Rin para que ésta continuara con la lectura. Ya terminó el día. Preguntó Blyse quien como no podía ser de otra forma ahora mismo solo quería ir a su cama. Empezamos bien, murmuró secamente Blyse preguntándose por qué razón su otro se veía tan jodidamente aburrido. ¿Quién habría pensado que el regreso de los Uzumaki haría que la ya de por si ajetreada vida escolar fuera aún peor que antes? ¿Por qué tengo la sensación de que acaban de insultar a mi familia? Murmuró Naruto para sí mismo haciendo que todos se girasen para mirarlo ya que bueno no estaba poniendo la más mínima atención a la lectura estando pensando en su plan de cinco fases para destruir a Locard, algo realmente afortunado para Blyse ya que según Draco Naruto no se tomaba para nada bien los insultos a su familia. ¿Realmente está muy centrado en eso no? Preguntó Panky sin creerse que el príncipe de la magia tuviera una mente tan unidireccional. Para Naruto la venganza tiene prioridad por encima de todo. Dijo Wendy con desinterés sabiendo que Naruto no volvería pronto de vida venganza. El primer día de clases transcurrió con bastante normalidad dentro de lo esperado el primer día tuvieron una clase nueva que para sorpresa de todos fue impartida por el propio Sirius necesitaba un trabajo Black, apodo puesto por Naruto luego de que Sirius le contara en privado al grupo de amigos que solo aceptó el puesto porque en realidad si necesitaba el trabajo, pero bueno la materia que Sirius les iba a impartir era magia ofensiva, apodada clase de duelos, una clase que todas las escuelas mágicas en el mundo enseñaban salvo por Hogwarts por algún extraño motivo, pero que ahora con el regreso de los Uzumaki se implementó en el plan de estudios. ¿Por qué demonios no hay clase de duelos? Preguntó Kusina mientras miraba a Mkgonagai ya que bueno esa era una clase no muy importante, pero teniendo en cuenta que los normis eran estúpidos pues ellos tenían que saber cómo luchar, es decir Naruto no era poderoso precisamente por su capacidad para luchar con siete espadas mientras toca un violín, y bueno todos en Durmstran eran literalmente pequeños niños soldados ya que los entrenaban como si fueran militaras desde que entraban. Realmente no lo sabemos. Respondió Mkgonagai ya que bueno un año después de que Kusina dejar a la escuela en su cincoto año Dumbledore simplemente dejó completamente de lado la clase de duelos hasta que simplemente desapareció y por algún motivo sentía que su mente tenía algunos cuantos vacíos. Luego tuvieron historia de la magia la cual como siempre, fue mortalmente aburrida, el profesor Bin seguía dando su clase con la misma voz monótona que era posiblemente más efectiva que un filtro de muertos en vida, al menos por lo que había dicho Snappé, incluso Naruto quien era un estudiante modelo no fue inmune al sueño que provocaba este profesor, aunque tampoco era como si importara mucho, ya que él tenía una memoria idética y solo con leer o escuchar cualquier cosa ya podría recordarlo de memoria, y por ello y siguiendo el consejo de su madre había comprado una pluma automática solo para poder dormir durante esta clase. Dicha pluma escribía al pie de la letra todo lo que decía Vince mientras que Naruto y su bandilla dormían o hacían otras cosas, total luego usarían la misma pluma para hacer ocho copias antes habría hecho siete para Draco, Theodore, Blyse, Punky, Daphne y Track y sus amigos en Slytherin, y una más para Neville el Slytherin entre los leones, pero desde que Arie se separó de Ron y Hermione tras el incidente de la enemistad de sangre Arie se volvió un miembro más del grupo, tenemos que deshacernos de ese fantasma. Comento Snappé mientras miraba a los otros profesores ahora que ya no estaba la cabra loca finalmente podrían deshacerse de Vince. En realidad, Arie estaba nervioso por hablar ya que bueno no sabía cómo decirles que durante el descanso Wendy entró al salón de clases de Vince y ella exorcizó al fantasma ya que bueno aparentemente le tenía miedo a los fantasmas. Lo mande a la otra vida los fantasmas no deben dar clases, no deben dar clases. Gritó Wendy quien había corrido a abrazar a su hermano quien inconsciente de lo que estaba pasando simplemente acarició la cabecita roja de su hermana mientras continuaba trabajando en su plan para arruinar la vida de Locart. Bueno es un problema resulto. Dijo un claramente divertido Sirius. ¿Puedo tomar el puesto? No. Fue el comentario general ya que bueno nadie quería que Sirius creara un nuevo lote de merodeadores. Son unos aburridos. Se quejó Sirius mientras hacía un puchero. Después tuvieron la clase de pociones donde después de entregar la tarea de verano, inició una nueva rivalidad unilateral entre Naruto y Hermione donde Hermione se propuso a superar a Naruto por cualquier medio que fuera posible. Desgraciadamente para ella Naruto era un natural en las opciones que había estudiado la materia desde que tenía uso de razón, sumado al hecho de que Snape fuera amigo de su madre y que por ende les diera clases privadas durante el verano a él y a sus amigos. Recibieron clases de pociones privadas solo hizo que la brecha se hiciera aún más grande y por supuesto que la chica de cabello tupido simplemente declaró que eso había sido trampa y una injusticia de lo sangre pura por poder realizar magia dentro de sus hogares sin miedo a las repercusiones del ministerio algo a lo que Naruto respondió con una de sus ya famosas respuestas. Querer aprender y mejorar no es hacer trampa. Una respuesta que simplemente dejo sin argumentos a Hermione que no tuvieran que ver con las injustas ventajas que tenían los sangre pura y los mestizos. Porque ellos pueden y nosotros no. Pregunto Hini mientras señalaba al otro grupo de magos sangre pura que tenían permitido hacer magia en sus hogares cosa que ellos no tenían derecho a hacer. Porque si dejamos que todos aprendan en casa a tus hermanos volarían la casa y somos padres justos o todos o ninguno. Le dijo Molly con firmeza. Oh por favor Naruto hace estallar el castillo dos veces a la semana Molly y la magia hace que la casa se repare en cinco minutos. Y Kusina no estaba mintiendo Naruto hacia explotar algunas cuantas veces su castillo y aún así ella le permitía continuar haciendo lo que quería hacer ya que bueno la magia repararía el daño es decir por eso mismo el chico tenía mascotas tan jodidamente peligrosas. Ella tiene razón en eso. Dijo Aatu realmente la magia era capaz de reparar eso. Por supuesto Naruto sabía que en realidad era bastante cierto los sangre pura y los mestizos podían hacer magia en sus hogares por el simple hecho de que eran mágicos y por ende si hacían magia en sus hogares no corrían el riesgo de revelar la existencia del mundo mágico a los normis pero eso cambiaría tan pronto como Naruto cumpliera 19 años y su madre abdicara de su trono como la reina de la magia y le legara el trono a Naruto quien ya tenía hermosos planes para el mundo mágico. Si es como su plan para joder la vida de Locard miedo me da lo que el Mons. Ron estuvo por decir algo más cuando de la nada la aburrida y arrastrada voz de Naruto dijo algo que lo llenó de terror. Kus fue divertido pero ya estoy aburriéndome de pelear con él. Y ni más decir eso la serpiente emplumada salió volando del cuello de Naruto y simplemente lo mordió en la cara. Listo ahora sáquenlo de mi vista antes de que decida mandar a Isis a jugar un concurso de miradas con él. Dijo desinteresadamente antes de comenzar a la segunda fase la fase del terror donde sencillamente haría que eres un monstruo. Ese es un término relativo para mí los normis asquerosos con monstruos para ellos nosotros somos monstruos así que sácalo de aquí ahora o se muere que dices bueno agregamos hadas de los dientes. Pregunto Naruto confundió haciendo que Wendy inclinara la cabeza como si le preguntara a su hermano si en verdad estuviera loco es decir las hadas de los dientes literalmente comían calcio y no tenían problemas en matar a las personas para sacarles los huesos. ¿Por qué se llamaban hadas de los dientes si comían huesos? Bueno porque las malditas cosas se reproducían dejando sus huevos en los dientes de sus pobres víctimas. ¿Demasiado? ¿Tú crees? Pregunto Wendy es decir estaba en un puto hospital y eso era jodidamente peligroso. Pero bueno volviendo a la clase de pociones en realidad incluso hubo algunos Gryffindor que obtuvieron buenos resultados después de todo luego de que los Uzumaki regresaran y que por consecuencia Snape renunciara al lado de Dumbledore y por consecuencia de Voldemort y se aliara al bando de los Uzumaki se había vuelto mucho pero mucho menos Snape y comenzó a enseñar de mejor manera por supuesto seguía siendo estricto como el infierno pero ahora era y con mucha diferencia un mejor profesor de lo que era antes era más paciente claro y en general un poco más amable y menos intimidante con los estudiantes sin importar la casa a no ser que fueras Ron Wesley o Hermione Granger quienes simplemente eran en palabras de Snape un completo idiota que no paraba de hacer tonterías y una sabelotodo insufrible que no escuchaba más que lo que quería oír esos dos simplemente estaban bien jodidos en su clase. Oh eso suena hermoso. Dijeron todos los que no eran Slytherin un Snape que no era un gran bastardo. Ni siquiera lo sueñen. Dijo Snape quien simplemente no iba a cambiar ya que bueno simplemente no estaba cambiando su forma de ser por el simple hecho de que ya no estuviera Dumbledore sobre todo porque iba a enviar su solicitud de empleo en Durmstrang ya que bueno ciertamente sonaba divertida además quería ver qué tan estúpidos eran los Minions de Naruto. Después vino la hora del almuerzo en donde Naruto le dijo a Arjine Villa que simplemente se sentaran junto a ellos en la mesa de Slytherin ya que bueno no había reglas contra ello en la escuela y de hecho salvo por Dumbledore todos los otros profesores parecían encantados con esto pero bueno durante este mismo momento del día Ron había recibido un aullador de parte de su madre para gran diversión de todos pero bueno eso debería enseñarle a la comadreja a no robarse un auto encantado y a esperar a que alguien competente Kusina abriera el paso pero no él quería llegar con estilo. Ustedes no se rían ustedes robaron un Lamborghini y lo encantaron para que volara. Fleur le dijo a Victory quien se rió de la imagen de Ron robando un auto encantado solo para recordar como Naruto y él en una de sus llamadas hermano Venturas robaron un Lamborghini rojo y lo condujeron por todo Monte Carlo. Oye Naruto este año robemos un yate. Sin embargo más que hacerlo sentir culpable le dio una nueva idea y esa idea era recrear el barco volador de la mitología nórdica y vestirse como vikingos y asaltar Las Vegas y por algún motivo sentía que su bisabuelo estaba muy pero muy orgulloso de él en este momento. Archie ¿Qué? ¿No crees que? Posiblemente. Y ahora mismo Naruto estaba sentado en el aula de Dkao junto a sus amigos y los Gryffindor donde nuevamente Hermione le estaba mandando miradas sucias. ¿Por qué razón tu madre pensó que sería buena idea juntar las cuatro casas en un mismo grupo? Le susurró Draco a su amigo pelirrojo. ¿Por qué los salones están hechos para al menos 80 alumnos? Preguntó Kusina haciendo que Draco lo pensara antes de darse cuenta de algo, Valdomero había diezmado la población mágica de sangre pura y mestiza durante su tiempo en el poder, eso significaba que nos estamos extinguiendo. Draco gritó al darse cuenta de que si los salones estaban diseñados para 80 alumnos y que ahora mismo el promedio de las clases era de solamente 30 entonces definitivamente se estaban extinguiendo. No solo los ingleses el resto del mundo no fue tocado por la serpiente loca. Dijo Wendy ya que bueno los japoneses literalmente tenían 182 familias de sangre pura y eran el país con menos diversidad de sangre pura siendo los chinos quienes tenían más variedad con 1064 familias pura sangre. Somos apenas 40 Draco, la clase más pequeña en más de mil años la generación de mi madre tenía 120 alumnos 30 por casa y 60 alumnos por periodo, además esta fue la única forma que consiguió hacer que los horarios cuadrasen con todas las materias nuevas que metió en el plan de estudios. Explico Naruto quien ahora tenía un nuevo libro este se titulaba como acceder a tu núcleo mágico y había sido escrito por el mismo Merlin, ¿cómo por qué estás leyendo eso? Pregunto Panky ya que bueno eso no era precisamente un libro barato. Porque no es el original, el encuadernamiento es falso y con lo obsesionado está mi hermano con los rituales para convocar demonios es evidente que está leyendo un grimorío. Dijo Wendy quien sabía que su hermano no tenía en buena estima a Merlin y nunca leería un título publicado y escrito por ese idiota. No estoy obsesionado con convocar demonios, solamente quiero las 72 llaves de la torre de Salomón. Dijo Naruto con simpleza antes de simplemente encogerse de hombros. ¿Por qué? Preguntó Pusina sabiendo que su hijo seguramente le había hecho caso a alguno de los locos de sus hermanos. No hagas preguntas para las que no quieras saber la respuesta. Dijo Naruto quien realmente no quería decirle a su madre que estaba interesado en ver si el rumor de que los siete reyes demonio eran en realidad las siete reinas demonio era cierto, que era hombre después de todo y quería subyugarlas a su poder, después de todo su ancestro más antiguo le dijo que tenía derecho a hacerlo. Oye al menos el resto son bastante agradables, son solo la comadreja y la chica de cabello tupido la que son una pesadilla. Dijo Teo quien estaba ojeando las notas de la clase de historia de la magia. Aún no entiendo cómo demonios los soportaste durante un año entero. Y nuevamente Panky le hizo la pregunta del millón a Harry quien estaba sentado a su lado. Sin embargo, antes de que Harry pudiera responderle locar, salió de su oficina lentamente con una sonrisa de oreja a oreja y con un libro entre sus manos. Créanme yo también me he preguntado exactamente lo mismo. Dijo Harry sin saber muy bien cómo demonios fue que soportó a ese par durante todo ese tiempo. Uno haría cualquier cosa por amigos. Dijo Wendy sabiendo que los que tenían vidas como Harry tenían problemas para hacer amigos de hecho Naruto era como él en cierto sentido salvo por el hecho de que Naruto creció como un niño mimado y debido a eso tenía oro para comprar amistades y carisma para hacer amigos. Yo y el pavo real comenzó con su presentación mientras señalaba su foto en la portada del libro, un libro al que Naruto le dio una calificación de menos 90 en la sección de críticas del diario mágico de Japón, así como un comentario de he visto desperdicio de papel antes, esto es peor que un desperdicio de papel y no tengo palabras para describir lo malo que es. Soy Gilderoy Lockhart, orden de Merlin, tercera clase. Te la revocaron. Dijo Naruto sabiendo que esa orden fue revocada en todos los países del mundo salvo Britania. Miembro honorario de la liga contra las fuerzas del mal. Rechazaron tu solicitud de entrada y se burlaron de ti. Nuevamente Naruto dijo lo que pasó internacionalmente y no en Britania sin embargo Lockhart siguió ignorándole. Y cinco veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora otorgado por la revista Corazón de bruja, pero no quiero hablar de eso. No se nota. Ahora fue el turno de Draco de ser sarcástico haciendo que sus amigos dibujaran cinco ciseises en el aire con sus varitas, tenía mucho pero mucho trabajo que hacer si quería llegar al nivel de sarcasmo de Naruto. Oh vamos fue un buen chiste y ni siquiera es sarcástico ese es su tono de voz natural. Se quejó Draco tanto por el hecho de que sus amigos no aparecieron su chiste mientras que apreciaban el sarcasmo de Naruto, quien ni siquiera es sarcástico para empezar. Cuando tu tono es naturalmente sarcástico la gente no sabe cuando estás siendo sarcástico, las maravillas de este mundo no dejan de sorprenderme. Hablo Naruto quien ahora claramente estaba siendo sarcástico, bueno para los que lo conocían muy bien. Ese si es su tono sarcástico. Dijo Victor ya que bueno el tono de sarcasmo de Naruto era claramente diferenciable si pasabas el tiempo suficiente con ella que cuando era sarcástico tendía a decir cosas como maravillas y similares. No noto la diferencia. Dijeron Teo y compañía sin comprender verdaderamente la diferencia entre el tono de sarcasmo y su tono natural. Quieren callarse. Grito Locard no le gustaba que sus alumnos lo ridiculizaran y menos si el que lo ridiculizaba fue el chico que literalmente lo humilló públicamente al declarar que él tenía una enemistad de sangre con la familia Uzumaki, siendo ese el motivo principal por el cual era lo que era ya que nadie le daría un trabajo a un hombre que tenía una enemistad de sangre con los cabezas rojas. Cuando dejes de ser un idiota ególatra. Dijeron Naruto y su grupo haciendo que Locard suspirase no podía tocarlos Naruto era un Uzumaki y el resto eran sus amigos y les hacía algo por mínimo que fuera los Uzumaki le caerían encima ya que bueno, Uzumaki era más o menos así o insultaste barra te metiste con esta persona que me agrada me insultaste barra te metiste conmigo ahora jódete porque voy a hacer tu vida miserable, bien. Dijo recobrando la compostura. Al ser el primer día de clases he pensado que podríamos hacer un examen para que tan preparados están para enfrentar mi clase, es un simple cuestionar a sin importancia. Dijo mientras les pasaba una pila de hojas de papel a los que estaban en la fila del frente que procedieron a pasar los exámenes hacia atrás. Tienen 30 minutos, pueden empezar. Dijo en cuanto vio que el último alumno tomaba su examen. Tras esa indicación todos giraron sus hojas y comenzaron a leer las preguntas y decir que quedaron en shock al leer las preguntas sería una subestimación. Uno ¿Cuál es el color favorito de Hilderoy Lockhart? Dos ¿Cuál es el regalo de cumpleaños ideal de Hilderoy Lockhart? Tres ¿Cuál es la ambición secreta de Hilderoy Lockhart? Cuatro ¿Cuál es en tu opinión el mayor logro hasta la fecha de Hilderoy Lockhart? ¿Qué clase de cuestionario es ese? Gritaron algunos. ¿Pagamos por esa educación? Pagan por una matrícula gratis. Pregunto Kusina ya que bueno la matrícula de Howard será pagada por Uzumaki ya que bueno tenían demasiado dinero y podían permitirse pagar las matrículas de las personas que no podían pagarla, es decir los nacidos de Normis, ya que no sólo pagaban sus matrículas sino sus alojamientos mágicos. Creo que la palabra tendré pesadillas con el nombre Hilderoy Lockhart por meses. Murmuró Dapne al ver que había exactamente 54 preguntas y todas ellas contenían el nombre del pavo real en ellas, hablando de Egolatras. Por otro lado Naruto simplemente no podía creerlo, se negaba a creerlo, sabía por su madre que Lockhart era un idiota pero, nadie podría ser tan idiota incluso su padre tuvo sus momentos de brillantes y Naruto pensaba que Minato era el más grande idiota del mundo conocido, así que asumió que esto era simplemente era una broma del profesor. Si eso debía ser no había otra posible explicación, nadie sobre todo un profesor que se precie de ser un profesor competente podría hacer semejantes preguntas en un examen y pensar que esto le serviría de algo. Disculpa mestizo. Dijo Naruto en su tono arrogante un tono que sus amigos aprendieron que era el tono del verdadero Naruto que usaba sólo cuando se sentía cómodo con un grupo o cuando estaba enojado y en este caso ya juzgar por el hecho de que dijo mestizo estaba enojado. Aún no soy capaz de diferenciar los tonos. Aprenderán, tarde o temprano. ¿A Naruto que necesitas? ¿Hay alguna pregunta que no entiendes? ¿O quizás finalmente quieres quitar la enemistad de sangre entre mi persona y tu familia? ¿O acaso quieres pedirme un consejo sobre Kirich? Pregunto tan rápido que todos salvo Naruto se preguntaron si no era pariente de Hermione por la velocidad a la que había hablado. Sin embargo, Naruto bueno él tenía otras cosas en mente. Ahora definitivamente haré que la fase 4 sea letal. ¿Más? Pregunto Wendy sin creer que esto no fuera letal ya que la fase 4 era literalmente meter a Locart en un saco con un basilisco, un gallo, un rajan y un debiljo y tirarlo al mar. ¿Qué podría ser más letal que eso? Dios cactus mono en llamas. Dijo Naruto con simpleza confundiendo a muchos de los que lo escucharon. Monstruo. Dijeron Kusina y Wendy quienes como descendientes de los grandes reyes conocían esa religión de fanáticos del más puro y crudo terror. Yo digo que lo matemos y se lo demos a mamá para que se lo coma. La voz de Isis le sugirió. Estoy con ella, matémoslo antes de que se reproduzca. Y milagrosamente Kuech estuvo de acuerdo con ella, quien diría que la estúpidez humana podría hacer que las dos serpientes que se odiaban a muerte se pusieran de acuerdo con algo. Sin embargo y por muy tentador que fuera a matar al profesor Naruto simplemente suspiró para calmarse antes de hablar. No mestizo, la enemistad de sangre no se irá nunca, yo solo quería saber si este examen iba en serio o era una broma suya. Pregunto Naruto con el profesor luciendo indignado. Por supuesto que es en serio, como voy a comprobar si han leído mis libros si no iba en serio. Dijo Locart haciendo que Naruto estuviera tentado de aceptar la propuesta de sus serpientes. Nadie quiso decir absolutamente nada ante esto sencillamente no llegarían a nada con gritos así que simplemente suspiraron antes de decidirse a que Naruto se encargara de ese ser inútil y que era un desperdicio de magia y oxígeno. B. Mestizo, exactamente que vamos a aprender durante el año? Pregunto luchando contra la tentación de matar al idiota el mismo, no porque no quisiera mancharse las manos con su sangre que también era eso sino para no traumatizar a sus compañeros al ver como mataba a un cerdo. Pues vamos a centrarnos en leer mis libros y reproducir las escenas más importantes para que entiendan en profundidad mis logros y esperar quizás ustedes puedan lograr semejante azana en el futuro. Dijo pomposamente y con una sonrisa brillante. Naruto se quedó quieto completamente incrédulo. Draco no podía creerse que Dumbledore hubiera contratado a semejante idiota para enseñarles. El resto del grupo estaba igual que Draco. Hermione estaba viendo maravillada a pavo real. M. M. H. M. H. H. A. 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 B. de la nada Naruto estalló en carcajadas. Oh mira imitador tiene tu misma risa. Se burló Uruk en un intento de avergonzar a Kinshi al hacerle ver que su nieto compartido tenía la misma risa que tenía él. ¿Reconoces que es mi risa Uruk? Se burló King de regreso haciendo que Uruk se congelara. Ya ríndete Uruk nunca ganaras. Dijo Arturia sabiendo que King había ganado absolutamente todas las discusiones que habían tenido. Y nadie se atrevió a decir nada después de todo. Él era un Uzumaki y ni siquiera Lockhart se atrevió a decir algo aunque bueno él lo hizo porque se quedó pensativo pensando que quizás y solo quizás se había perdido de alguna broma. Y cuando Naruto logró recuperarse simplemente guardó sus cosas ante la incrédula mirada de todos y luego comenzó a caminar hacia la puerta. Disfruta tus días como maestro mestizo si tengo algo que decir y lo tengo no durarás más de una semana. Dijo para luego simplemente salir por la puerta con su examen en mano. Y creo que tiene que decirlo. Dijo Snape sabiendo que como Uzumaki Naruto siempre siempre tendría algo que decir y si no tenía algo que decir tenía suficiente oro para comprar sus caprichos. Siempre tengo algo que decir después de todo convivo con retratos de los cuales uno no es capaz de ganar una discusión y el otro siempre gana las discusiones. Dijo Naruto quien había aprendido completamente el sarcasmo y los comentarios ingeniosos de King quien siempre humillaba a su otro abuelo con sus discusiones. Y en ese mismo instante King estalló en carcajadas. Te odio enano. Y urubirito de furia. Y por supuesto que Lockhart se quedó tan sorprendido ante esto que solo se quedó ahí mirando la puerta por la que había salido. Esto no fue para nada como él tenía planeado. Él pensó que tras leer sus libros Naruto comenzaría a admirarlo como todos los otros idiotas a quienes había engañado. Y entonces retiraría la enemistad de sangre. Y si no hubiera estado tan sumido en sus pensamientos podría haber visto como Draco, Teo, Blyse, Neville, Arri, Dapne, Panky y Trace y salían detrás de su amigo. Con el resto de la clase quedando conmocionados por la escena, pero no se atrevieron a decir o hacer cualquier cosa, en vez de eso continuaron con su cuestionario total. Si Naruto decía que no tendrán a Lockhart por más de una semana entonces ellos al menos aparentarían que esta era una clase que valiera la pena tomar. Hermione vio esto como la forma perfecta para bueno superar a Naruto como el mejor de la clase. Como si eso tuviera valor real. Dijo Naruto con indiferencia. No todos somos herederos. Posiblemente ese fue un hijo de Normis así que lo ignoró. XXXXXXXXXXXXX X... Entonces quieres que te sigamos con un Kego Nagai. Le pregunto Flintwick a Naruto quien tenía detrás de si no solo a su grupo de amigos sino también a los profesores Sprout y Snappee. Créanme profesor esto es importante. Dijo Naruto con un tono cortes este era su plan de 5 fases. 1. 1. Busca a los jefes de casa y a la subdirectora, que casualmente era una jefa de casa. 2. Muéstrales la prueba de Locart y haz que tus amigos testifiquen sobre lo que dijo el idiota. 3. Convoca a una junta directiva de la escuela, y haz que expulsen al idiota la escuela. 4. Consigue un puto rompe maldiciones y un buen profesor para la materia, Snape era su primera opción. 5. Date una palmadita por un trabajo bien hecho. Porque todos tus planes terminan con la palmadita. 5. Ginió Fleur ya que bueno hasta ahora todos los planes de Naruto involucraban la palmadita en el hombro. 6. Novia inculta. Murmuró Naruto evidentemente su novia no conocía los cómics de Garfiel del Gato. 7. Si bueno en realidad el plan es bastante bueno. 8. Dijo Azazel ya que al llevar este asunto hacia los directivos en lugar de a Dumbledore entonces él no podría hacer absolutamente nada. 8. Anótenlo del rompe maldiciones quiero saber que demonios está maldiciendo ese puesto. 9. Dijo Kusina haciendo que Wonga sintiera. 9. Confiaré en ti chico, después de todo has demostrado ser un alumno sobresaliente. 10. Dijo Fliquid para luego comenzar a seguir al grupo hacia la oficina de Mkgonagai. 11. Pronto el grupo llegó a la clase de transfiguraciones con Naruto llamando a la puerta esperando que Mkgonagai estuviera ahora mismo en clases, para su fortuna todos pudieron oír el grito de adelante y Naruto abrió la puerta dejando a la vista a un grupo de estudiantes de primer año intentando convertir una cerilla en un alfiler. 11. Señor Uzumaki, ¿en qué puedo servirle? 12. Pregunto Mkgonagai en un tono formal. 13. Disculpe por molestar la profesora, pero tenemos algo importante que mostrarle y bueno necesitamos de su presencia por unos momentos. 14. Explico Naruto con tranquilidad. 15. Ante estas palabras la anciana simplemente se puso de pie para luego mirar a sus alumnos. 15. Voy a ausentarme unos instantes, sigan con su trabajo y por su bien será mejor que no causen ningún problema o no volverán a pisar mi clase nunca más. 16. Dijo con severidad a lo que todos los niños asintieron frenéticamente. 16. Con eso dicho Mkgonagai se dirigió hacia la puerta donde estaban el grupo de Naruto más los tres profesores algo que confundió un poco a la mujer quien cerró la puerta antes de soltar un suspiro resignado sabiendo que si Naruto había juntado a los cuatro jefes de casa seguramente sería porque un profesor posiblemente Locard lo había hecho enojar. 16. ¿Qué es exactamente lo que necesita señor Uzumaki? 17. Pregunto la subdirectora haciendo que Naruto le extendiera la hoja del examen a ella y a sus compañeros jefes de casa, cosa que extraño a los cuatro profesores, pero no opostante decidieron tomarla y comenzaron a leer, y cuanto más leían más ganas tenían de llevar este asunto a la junta de gobernadores, lo llevarían ante Dumbledore si no fuera porque el anciano seguramente diría que deben darle una oportunidad al profesor Locard o algo por el estilo. 18. Naruto, por lo que más quieras dime que esta es una de tus bromas. Dijo Snape negándose a creer que una de las materias más importantes, por no decir la más importante, estaba siendo impartida por un completo idiota narcisista y ególatra. 18. Mis bromas incluyen cosas que hacen boom, pintura rojo neón y humillación publica nunca bromeo con mis estudios. Dijo Naruto desinteresadamente. 19. Si lo haces. Dijo Victor recordando como Naruto un día simplemente decidió que no quería hacer un examen aburrido y le hizo una broma al profesor y dicho profesor canceló las clases una semana porque fue incapaz de revertir las bromas que Naruto le hizo y se negaba a salir de su habitación en el estado en el que lo dejó. 20. Me temo que no es una de sus bromas profesores Snape. Comenzó Draco. 20. En un principio Naruto también pensó que era una broma del profesor y por eso le pregunto que pensaba enseñarnos durante el año y bueno. Básicamente dijo que pasaríamos el año leyendo sus libros y a replicarlos, aparentemente ni siquiera tiene un plan de clases. Dijo Ari explicando lo que Draco parecía tener problemas para encontrar las palabras adecuadas para esta situación. 20. Claramente Lockhart no está capacitado para ser un maestro mucho menos uno de una materia tan importante como lo es la defensa contra las artes oscuras, por eso vinimos a ustedes podría ir con la vieja cabra pero él simplemente dejaría el asunto diciéndonos que le demos una oportunidad al idiota de Lockhart. 20. Me temo que hay poco que podamos hacer joven Uzumaki. Dijo Flikwi quien no tenía ni idea de que podrían hacer ellos para solucionar esta situación que era todo menos agradable. 21. Lleven esto a la junta directiva yo me encargaré del resto. Dijo Naruto para luego retirarse junto a sus amigos dejando atrás a cuatro profesores más que confundidos. 25. Soy el único que se siente raro recibiendo órdenes de un niño de 12 años. Pregunto Snape. XXXXXXXXXXXXXXXX durante las siguientes semanas la vida escolar transcurrió con normalidad claro salvo por el hecho de que Naruto y su grupo seguían sin pararse cerca de la clase de Lockhart, lo cual provocó algunos inconvenientes tanto con el mismo Pabó Real como con Dumbledore ya que ambos insistieron en que deberían asistir a la clase Red Kao. Sin embargo Kusina y el resto de la junta escolar había tomado una decisión y una que no le gustó para nada al director y mucho menos al aspirante a profesor con el decreto educacional número 1 aprobado por Kusina Uzumaki y los 12 gobernadores de Hogwarts. Dicho decreto establecía que al término de cada trimestre los alumnos de todos los grados serían puestos a prueba en el conocimiento que deberían tener para ese momento del año y dependiendo de los resultados de dicha prueba las cabezas de los profesores rodarían en el caso de que los conocimientos de los alumnos fueran insatisfactorios o permanecerían en sus puestos si eran aceptables. Una decisión que no le gustó pero para nada a Dumbledore quien intentó todo cuanto estaba en su poder para anular, sin embargo no consiguió absolutamente nada más que bueno burlas de parte de Kusina. Y con eso finalmente había llegado octubre y las cosas seguían como siempre, con Naruto empezando a frustrarse debido a la insistencia de Locard de que iba a estar perdido al final del año durante los exámenes sin su guía, algo que hizo que Naruto estuviera tentado de secuestrar al rubio pomposo y meterlo en un laberinto con su minotauro pero al final no lo hizo después de todos minos no merecía una tortura tan cruel luego de haber sido una buena mascota durante tantos años. Otra cosa que lo irritaba bastante era que Dumbledore seguía llamándolo a su oficina para hablarse sobre el perdón y que debía perdonar tanto la granjer como al pavo real y dejar de recorrer el camino oscuro. Solo había dos cosas soportables en el asunto siendo estas faukes el fénix mascota de Dumbledore el cual Naruto pensaba robarse tan pronto como Dumbledore muriese y el hecho de que Dumbledore trataba y fracasaba de entrar en su mente, era muy entretenido para el joven Uzumaki ver la frustración en el rostro del anciano siempre que Naruto lo echaba a patadas de su mente. Pero como no todo lo bueno tiene que terminar y ahora después de la fiesta de Ayoé en la cual en realidad fue bastante más entretenida de lo que esperaba con la fiesta transcurriendo con alegría y Naruto y sus amigos relajándose y disfrutando de ella. Y al final de la fiesta los alumnos abandonaron el gran comedor y se dirigieron de regreso hacia sus dormitorios con los Ravenclaw Gryffindor y Slytherin caminando por la misma ruta ya que por algún motivo las torres de Ravenclaw y Gryffindor estaban por la misma ruta que las mazmorras. La ola de rojo verde y azul estaba caminando por el pasillo hasta que poco a poco se detuvieron con Naruto quedando completamente consternado e intentó avanzar hacia adelante para ver cual era el problema, con la gente apartándose de su camino sin problemas. Y en cuanto llegó a la fila de delante vio algo que lo dejó en estado de shock, pues escrito con sangre estaba la frase. La cámara de los secretos ha sido abierta, enemigos del heredero temed eso no le preocupaba en lo más mínimo su madre era con mucha diferencia mucho pero mucho más poderosa que Baldomero y ella podría matarlo definitivamente si es que regresaba o no. Lo que lo congeló fue ver a la señora Norris la gata de Filch completamente rígida en un estado de petrificación eso solo significaba una cosa. Hay un maldito basilisco suelto en la escuela pensó completamente conmocionado si bien él podría fácilmente controlar a dicha criatura eso dependería de que tan viejo fuera y del control que Baldomero tuviera sobre él. Lo que me recuerda, tengo que encontrar al bastardo que lo mató. Fue Ron. Dijo Jinjin inmediatamente no queriendo que Ari fuera asesinado por Naruto. Fin del capítulo. Muy bien ahora veamos y encuentro al bastardo que mató a mi lindo basilisco. Dijo Naruto mientras tomaba el libro de manos Dream esperando que en verdad encontraran el maldito asesino de su amado basilisco. Hermano tenemos que hablar seriamente sobre tu tendencia a exagerar cuando alguien mata una criatura mágica. Le dijo Wendy con los ojos en blanco sabiendo bien que su hermano tenía un serio pero serio problema cuando se trataba de las criaturas mágicas. Lobos de Yeyo Ustone. Le dijo Naruto con los ojos en blanco honestamente su hermana y el incidente donde hizo un berrinche hasta que el tío Gilgamesh y el cuervo bastardo mataron a todos y cada uno de los habitantes humanos de Yeyo Ustone fue mucho peor que cualquier cosa que él hubiera hecho. Eso es muy diferente, casi los llevaron a la extinción. ¿En qué sentido es diferente a lo mío? Y mientras que los dos gemelos suspiraban Kusina simplemente suspiró sabiendo que ahora que los dos estaban en su modo ambientalista demasiado dramático sus hijos no iban a volver en un buen par de horas así que simplemente los rodeó con un hechizo silenciador para que solo ellos se escucharan gritar el uno al otro. Y tras eso convocó el libro hacia ella para continuar con la lectura ya que en realidad estaba interesada en saber cómo demonios lidiaron con el problema del basilisco. Debe medir alrededor de 22 metros. Si seo que Sanaruto quien estaba intentando averiguar a que se enfrentaba sabía que era un basilisco después de todo. Él había asesinado y barra cero petrificado accidentalmente a varios mugles cuando entrenaba a Apophis cuando ella aún era una serpiente joven. Pero fuera de eso no tenía muy poco conocimiento sobre esta serpiente en particular. Mierda como lidiaron con eso. Pregunto victorisis ni siquiera llegaba a los 10 metros y aún así era una maldita lata para lidiar si Naruto no estaba ahí para controlarla algo que pasaba realmente pocas veces pero el punto era que pasaba y sin duda alguna nadie quería lidiar con ella. Con mucha suerte. Dijo Harry honestamente aún no estaba muy seguro de si todo eso fue verdaderamente una prueba de Dumbledore o una verdadera prueba de su habilidad ya que honestamente era verdad que fue muy pero muy afortunado de que todo saliera como debió haber salido. En realidad si mide 22 metros y ha estado invernando por tantos años no era realmente tan peligrosa y si sería más peligrosa. Explico Wong sabiendo muy bien que cuanto más grande era la serpiente era menos peligrosa ya que generalmente se volvían más lentas a horas y encima de eso la enclaustrabas y la forzabas a un estado de éxtasis donde viviera pero no se moviera en lo absoluto durante más de mil años pues simplemente obtenías el resultado de que la bestia en cuestión no fuera absolutamente nada peligrosa. Entonces casi me mata una serpiente moribunda. Preguntó Harry sin creerse que casi fue asesinado por una serpiente que literalmente estaba más muerta que viva. Básicamente. Dijo Wong con desinterés haciendo que todos en Hogwarts palidecieran al imaginarse que hubiera pasado si hubieran tenido que lidiar con una serpiente joven y ágil. Mi gato. Mi gato. ¿Qué le pasó a la señora Norris? Gritó Filch cuando se acercó a la petrificada gata. Filch miró a Naruto o mejor dicho a la serpiente que ahora estaba justo enroscada alrededor de su cuello mientras miraba hacia todos lados y aunque sabía que podría perder su vida eso no le importó ahora mismo ya que necesitaba a alguien a quien culpar. Tú. Tu víbora mató a mi gato. La mataré. Oh por favor Isis no come gatos le dan indigestión. Dijo Fleur saltando en defensa de la que era sin duda alguna la menos peligrosa de todas las mascotas de su novio. Si que un basilisco fuera la menos peligrosa y mortal de todas sus mascotas dejaba en claro que Naruto era todo menos alguien que pudiera tener una mascota mínimamente normal. Alimentas a esa cosa. Preguntó Daphne sin creerse que alguien fuera de Naruto que claramente estaba loco alimentase a esa serpiente. Una vez tu novio te enseña como darle de comer a un debiljo alimentar a un basilisco se vuelve notablemente menos aterrador. Los ojos de Naruto se entrecerraron con enojo sin embargo antes de que pudiera decir cualquier cosa. Argus. Dijo la voz de Dumbledore quien como no hizo su entrada dramática antes de recoger al gato y volver a hablar. Ven conmigo Argus, tú también señor Uzumaki. Dijo el director con un brillo en los ojos un brillo que Naruto desestimó intentara lo que intentara el pobre diablo no podría hacer nada contra Naruto. El nombre Uzumaki era sencillamente demasiado poderoso. ¿Puedo saber por qué director? Preguntó Naruto con voz calmada, si bien su nombre lo protegería eso no evitaba que estuviera enojado. Oh dios Albus porque tienes que ser tan idiota algunas veces. Se quejó Mkgonagai sabiendo muy bien sobre el terrible temperamento Uzumaki que era incluso peor que el legendario temperamento Prehuet. ¿Alguna vez no fue un idiota? Preguntó a Zazel sabiendo muy bien que Dumbledore era una mezcla viviente de complejo de culpa, complejo de superioridad, complejo de inferioridad y síndrome del gobernador con ligeros toques de demencia senil, y era así desde que tenía cerca de 30 años. Ergonó era que alguna vez hubiera sido apartamento para ostentar puestos de poder político, o para dirigir una escuela. Filch necesitaba culpar a alguien y sabiendo que Naruto era intocable simplemente había elegido a Ketch, y Dumbledore siendo la hiena que era simplemente aprovechó la oportunidad para vengarse de Naruto al intentar que la fábrica de rumores de Hogwarts pensara que el director sospechaba de él por tener una serpiente mascota, Tristemente para él las personas eran ovejas y dichas ovejas seguían al líder más poderoso, y nadie era más poderoso que un Uzumaki en otras palabras. No somos ovejas. Se quejó Moe y antes de que Kusina lo apuntara con su varita y la convirtiera en un cordero. Lo son ahora cállate o ha de barbacoa contigo. Sentencio Kusina esto había dejado de ser divertido hacia mucho tiempo y ahora solamente era molesto así que, aplicaría la de su ancestro Naruto de Uruk, el que me contradiga muere, solo haga lo que se le dice señor Uzumaki. Dijo Dumbledore con voz autoritaria mientras tomaba el hombro de Naruto quien simplemente tomó el brazo del director en menos de un momento el anciano salió volando hacia el otro lado del pasillo. Como hizo eso quiero decir es la mitad de su tamaño y literalmente sería físicamente imposible para cualquiera hacer algo como eso. Gritó un hijo de Normis de primer año que claramente estaba seguro de que era imposible para un chico solo un año mayor que él lanzara un hombre adulto por los aires de esa manera. Normi. Kusina dijo no estando dispuesta a tener otro Normi idiota en esta sala, dos ya eran suficientes. Sí. Dijo el mismo chico estando notablemente asustado. Cállate o muere. Declaró Kusina haciendo que el pobre chico se hiciera chiquito si el hijo era malvado y oscuro. Claramente la madre debía de ser peor si no estaba dispuesta a corregir su comportamiento. Soy el único que le parece curioso que quien tú sabes dijera eso y todos lo tacharán de mago oscuro y si Kusina lo dice es una amenaza más. Pregunto Lucius a nadie en particular haciendo que todos se encogieran de hombros. La diferencia entre Kusina y Valdomero era sencilla, Kusina era sangre pura y poderosa, mientras que Valdomero era un mestizo y poderoso, poderoso sí pero un mestizo y como tal era ciudadano de segunda clase a no ser que fuera apadrinado por una familia sangre pura. Soy un Uzumaki, yo soy realeza y tú eres prole no te atrevas a intentar culparme de tu clara falta de habilidad para mantener a las bestias peligrosas lejos de la escuela. Dijo Naruto antes de alejarse del lugar con la gente abriendo el camino, sin embargo, antes de que se fuera completamente le dirigió una mirada a Filch. Solo para que lo sepas ella no está muerta solo está petrificada una pasión de mandrágora sería suficiente para reanimarla completamente. Dijo y con eso continuó con su camino. Esto fue obra de un basilisco, muévanse en grupos y traigan espejos con ustedes todo el tiempo y úsenlos para ver por las esquinas, la mirada del basilisco es mortal, pero si se le ve por medio de un reflejo está solo petrífica a la víctima. Su voz fue clara y concisa y todos y cada uno de los estudiantes incluso los mayores decidieron hacerle caso. Después de todo Naruto tenía un don con las criaturas mágicas y sobre todo era un genio en casi cualquier rama de la magia. Si no se les da muy bien la herbología, las plantas no son lo suyo. Dijo Kusina sabiendo muy bien que sus dos hijos no tenían un muy buen pulgar verde de hecho si tuviera que darle un color sería morado, el color del veneno. Ni la psicología social. Murmuró Fleur sabiendo mejor que los hermanos Uzumaki no eran precisamente buenos para lidiar con las personas que no fueran parte de su círculo social, o Victor, es decir Naruto era tan malo para lidiar con sus minios que a todos los llamaba Bob, Mike y Kevin. Saben. La voz de Perky Wesley llamó la atención de todos los alumnos hacia él. No soy y probablemente nunca seré amigo de Uzumaki, pero, no negaran que el chico tiene estilo. Dijo y tras eso comenzó a caminar hacia la sala común, tendría que escribirle a su padre para decir que les consiguiera espejos a él y a sus hermanos, pero confiaría en el rey de las bestias. Apodo dado por Freddy George, algo que sin que Dumbledore lo supiera era un pensamiento que todas sus ovejas estaban compartiendo. B, B, y la oveja Molly comenzó a empusinar no sabía que significaba eso así que simplemente hizo lo que cualquier persona normal haría, le aplicó un hermoso crucio haciéndola chillar de dolor. X, 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 X la petrificación de la señora. Norris fue un tema de conversación durante las próximas semanas, pero en su mayor parte nadie estaba realmente preocupado ya que por supuesto los estudiantes, en especial Naruto siempre habían odiado a la señora. Norris, en cuanto a lo que le sucedió a ella, y solamente Naruto tenía una respuesta definitiva, una respuesta que la mayoría de las personas decidieron ignorar salvo por evidentemente la totalidad de la casa Slytherin junto con algunos de la casa Ravenclaw y Uffel Puffy solamente Neville, Harry, Perky, Fred y Orshigin y Weasley de la casa Gryffindor. Seis son mejor que nada. Dijo Kusina sabiendo muy bien que seis chicos podrían hacer la diferencia, después de todo Naruto de Uruk fue quien peleó casi la totalidad de la guerra contra los dioses. Qin Shiwan fue el pilar que sostuvo sobre sus hombros la guerra de unificación y el gran rey era literalmente el pilar fundamental sobre el cual se sostenían absolutamente todos y cada uno de los universos de toda la existencia sobre su espalda, de la forma más literal posible. Ahora por supuesto no estaba comparando a estos chicos con sus ancestros, solo estaba declarando un hecho una sola persona no hacia la diferencia pero eran el inicio de algo, todo siempre tenía que iniciar en algún punto y esos tres grandes reyes fueron los iniciadores de algo, el principio de todo, el fin de la era de los dioses, y la unificación de las tierras y la separación de los mundos mágicos y normis. Al menos eso fue solo hasta unas semanas después cuando se descubrió otra víctima, esta vez una ucelpuz de 5 toaño llamada Alice Crosby, y ahora con una persona real petrificada, esto dejó a todos realmente preocupados, preguntándose si podría pasarles a ellos a continuación, además de eso un grupo de estudiantes que fueron los primeros en descubrir el cuerpo con un mensaje escrito con sangre justo encima de él. La cámara de los secretos ha sido abierta, esta era una leyenda a la que Ari no le habían contado, sin embargo, un día durante la clase de la historia de la magia Naruto, finalmente le pregunto al profesor Bin sobre la cámara de los secretos en lo que todos llamaron la clase más interesante del profesor fantasma en sabrá Dios cuantos siglos. ¿Ese fantasma alguna vez ha dado una clase interesante? Pregunto a Turia ya que bueno el rumor de que el viejo fantasma enseñaba incluso en la época de los fundadores no era tan infundado como uno pensaría ya que era completamente verdad y ella tuvo clases con él y bueno siempre fueron aburridas y simplemente eran pastillas para dormir mejores que el filtro de muertos en vida. No que yo recuerde. Dijo Morret quien bueno también estaba totalmente segura que ese hombre nunca dio una clase interesante, bueno hubo una y esa fue en su tercer año cuando entró a través de la pared ahora como un fantasma. La cámara de los secretos es simplemente una leyenda, donde Salazar Slytherin afirmó haber tenido algún tipo de cámara o laboratorio secretos lejos de la atención de los otros fundadores. Donde se dice habita un peligroso monstruo. Explicación que fue seguida por un se los dije de parte de Naruto, apuesto a que hay más información al respecto en la biblioteca. Sugiero Hermione quien estaba por pararse para ir a revisar junto con Wesley. No la hay. Dijo Kusina con los ojos en blanco su ancestro. Pero se había llevado toda esa información a la isla Uzumaki cuando se peleó con el idiota amante Normie de Gryffindor. Y bueno definitivamente no había el más mínimo rastro de información de la cámara secreta en Hogwarts, el que de alguna manera la hubieran descubierto fue solo pura suerte. Vamos con Hagrid. Fue la simple orden de Naruto a su grupo. ¿Por qué a él? Pregunto Draco. Zooloco, Zooloco, no sé por qué razón querría ir a verlo. Pensó Kusina para sí misma sabiendo mejor que nadie que Naruto querría preguntarle a Hagrid algo completamente fuera del tema y solamente iba porque quería una acromántula o algo por el estilo ya que, si quería la ubicación de la cámara secreta simplemente tendría que pedirla y listo. Fue a él a quien acusaron de abrir la cámara de los secretos hace 50 años, y como la vieja cabra no permitirá que nada de esto salga a los ojos del público supongo que tendremos que ser nosotros los que hagan su investigación. No voy a pelear con un maldito basilisco Naruto. Gritó Blase honestamente después de la Navidad en la casa de Naruto el joven de piel oscura había visto suficientes criaturas de XXXXX como para no querer volver a ver una en su vida. Ja, eso lo sabe bien no quiere que peleen simplemente quiere otra mascota. Se burló Draco sabiendo bien que Naruto nunca lucharía con una criatura mágica, en primera porque todas se inclinaban ante él y en segunda porque bueno él las consideraba a todas como sus hermosas mascotas. No lo enfrentaremos, sin ofender a Neville y Harry, pero no somos Gryffindor no corremos de cabeza contra el peligro, nosotros somos Slytherins usarnos nuestra astucia para obtener toda la información posible y con algo de suerte tendré un basilisco milenario como mascota y podremos hacer que Dumbledore sea destituido como director. Dijo Naruto perdiéndose completamente las reacciones de sus amigos ante sus palabras. Maldito bastardo y su obsesión por las bestias mortales fue el pensamiento de Blyse quien no podía creerse que Naruto quisiera un tercer basilisco, honestamente él no entendía por qué Naruto no podía tener un maldito perro como todas las personas normales. Será porque lo odian con pasión. Pregunto secamente Dapne es decir literalmente el chico fue atacado por un perro no hace más de dos días. Si como es que funciona eso quiero decir nadie lo ataca en el libro y la mayoría de nosotros tenemos gatos. Pregunto Blyse sin entender absolutamente nada es decir con tantos gatos y sapos era realmente extraño que los animales no lo atacaran por el simple hecho de existir en el libro. Y él tiene dos serpientes además lo atacaron las lechuzas al punto de que almuerza en otro lado para evitar que lo ataquen. Dijo Draco mientras señalaba a los dos hermanos quienes bueno seguían peleándose entre ellos, aunque bueno en realidad Draco estaba señalando a las dos serpientes alrededor del cuello de Naruto. Cierto. Con eso el pequeño grupo se dirigió hacia la cabaña de Agrit, aunque claro la mayoría de ellos aún seguían teniendo cierto prejuicio contra el semi gigante, pero si a Naruto le agradaba entonces ellos confiarían en ellos, además Naruto quería saber más sobre la sacromántula y por lo que le dijo su madre Agrit tenía una colonia escondida en el bosque prohibido. Una vez que llegaron a la cabaña de Agrit llamaron a la puerta y poco después el amable y torpe medio gigante abrió la puerta sonriendo ampliamente mientras lo hacía. A Naruto, y veo que, tras amigos, adelante pasen. Le dijo Agrit para luego permitirle la entrada a los chicos y se sentaron en las sillas enormes que Agrit les ofreció. Uou había olvidado lo grandes que eran. Murmuró Kusina al ver como esas sillas eran lo suficientemente grandes como para que tres niños de 12 años entraran perfectamente en una sola de ellas. Es raro que Fang no haya atacado al joven Naruto. Murmuró para sí mismo a Agrit quien bueno seguía sosteniendo a su perro desde la última vez ya que no quería que el gran perro de caza se abalanzara sobre Naruto, otra vez. Pensamos en preguntarte más sobre la sacromántula. Dijo Naruto haciendo que todos sus amigos le vieran con cara de ya que ahora acordamos eso sin embargo Naruto les dio una mirada de luego les explico, no encontramos nada en la biblioteca. Oh de lujo ahora tengo la sensación de que va a criar un ejército de arañas gigantes. Murmuró Kusina quien bueno aunque sabía de la colonia de acromántula ya que su hijo y Agrit con ayuda de los gemelos y Arry hicieron una serie de túneles para salir de Hogwarts para ir por una de ellas. M el punto era que Naruto iba a crear un ejército de arañas gigantes ya que las acromántulas se reproducían como ratas y una pareja reproductora era capaz de multiplicar mil veces su número en solo 300 años lo que para estándares mágicos y sobre todo para estándares Uzumaki que eran jodidamente longevos incluso para magos eran relativamente pocos años. No, no creo que haya nada sobre ellas después de, eh. Comenzó Agrit sonando claramente nervioso. ¿Después de qué? Pregunto Teo. Fue aquí cuando Agrit decidido sincerarse con ello y les contó sobre haber sido expulsado de Hogwarts por ser sospechoso del incidente donde la cámara de los secretos hace 50 años, cosas que Naruto ya sabía pero que aún así necesitaba conocer para poder hacer las averiguaciones correctas para poder resolver este caso. Tal vez Wendy tenía razón y debería dejar de leer tanto a Sherlock Holmes, el que ahora mismo estuviera imaginándose a Draco como el Dr. Watson solo era otra señal de ello. ¿Quién es el Dr. Watson? Pregunto Draco no estando seguro de si ser comparado con él era bueno o malo. Es literatura normie de los pocos realmente buenos. Murmuro Cusina ahora imaginando como se vería su hijo vestido como el mejor detective de todos y al pequeño dragón como su amigo y compañero fiel. Pero volviendo al tema, si bien Agrit admitió abiertamente haber tratado de criar a una acromántula como mascota, insistió en que en ese entonces ella ni siquiera era lo suficientemente grande o contaba con el suficiente veneno para matar a alguien o siquiera lastimarlos. Pero esas cosas son mortales desde que salen de nuevo. Murmularon los ingleses haciendo que Cusina y Karkaroff suspirasen claramente. Los ingleses se habrían quedado con el libro de Newton en lugar de continuar investigando las criaturas mágicas ya que las acromántulas solo se volvían letales a los 10 años o sacado alcanzaban el metro de altura. Ingleses estúpidos. Murmuro. Gracias. 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 A los que vieron mi publicación en Youtube, ¿qué opinan ustedes? Y a los que no bueno aquí va lo que dije en Youtube, saben nunca antes había amado tanto el CTRL más CCTRL más V, porque lo odiaba. Fue Nyx. Porque Broly es un imbécil y sus seguidores son uivos. Cierto, bueno como sea bueno antes de lo que sea que vayamos a escribir o hacer hoy, porque si aún no me decido si hacer un leyendo del rey mago o otra historia, quería decirles algo de lo que me di cuenta luego de muchas, pero muchas novelas chinas. Primero los chinos son unos cabrones, segundo a los cabrones les gusta demasiado la perra de Nami, y tercero, Marineford, es más vende humo que Minato y bueno básicamente todos en el Shichibukai, menos Niauk que el cabrón fue porque se le hincharon los huevos, y evidentemente no peleo nunca en serio, porque carajo mejor espadachín del mundo como mierda no mato a Buggy, y Marco pelearon hercea dicimos, segundo porque chingada madre Rayleigh no apareció coño, es el hijo de tu puto capitán Valeluz y heredo la voluntad de Roger, pero carajo yo daría la vida por el hijo de mi mejor amigo, si el cabrón no fuera gay que se niega rotundamente a adoptar a un hijo porque no quiere responsabilidades, pero ese no es el punto, el punto aquí es Rayleigh y es posiblemente el peor Shanks no es mejor quiero decir, si detuvo a Kaido pero honestamente en que ayudo con Kaido en la ecuación honestamente no cambiaría mucho, sería una batalla a tres bandas donde el único que ganaría sería Barba Negra porque admitámoslo los piratas bestia, valen pura mierda y solo Kaido vale algo, pero bueno además de eso, carajo hace que tan imbécil eres que se murieron miles de tus hermanos adoptivos por salvarte la puta vida, porque carajo no corriste todos esos idiotas, murieron por un idiota aún más grande, y carajo Lucy la vida de tu hermano vale más que un puto pedazo de papel que se puede reemplazar, a que quiero ir con esto, bueno a que luego de mucho pero mucho debate interno, y discusiones con amigos que se burlaron de mi por tardar años, literalmente, en darme cuenta de que esa guerra fue malísima y solo la tenía en alta estima, porque carajo es Marineford el hombre más fuerte, que estaba viejo y moribundo, contra Marina y los Shichibukai, que todos valen pura mierda o la guerra se la sudaba, realmente cuanto te pones a ver eso, que Barba Negra fuera el único ganador realmente no es sorprendente, quiero decir todos en esa puta guerra salvo el Ikizasaka Inu, eran una panda de imbéciles que no valían para nada, y me duele porque adoro a Barba Blanca, pero carajo Oda tantito amor a Dios dejas ver a la vieja era como inútiles, eres lo contrario a Kishi que le chupo tanto las bolas a Madara, que tuvo que romper a los hermanos Senju cuando su plan original, confirmado por su editor original, era hacer que Minato fuera el locaje más fuerte de la historia, y así que su hijo lo superara habría sido una victoria mucho más dulce, pero ay es que Minato no es un Uchiha y no me da sueños húmedos puto Kishi, y ya que estoy tirando mierda puto Oda se me cayó un ídolo, pero bueno entiendo que era por trama pero aún así, huele, especialmente cuando vemos Dressrosa y nos damos cuenta el monstruo que son verdaderamente los tres Shichibuka y que no venden humo, y no Hinbei no entra aquí el men es igual de vende humo que todos en esa guerra, pero bueno esa es mi queja del día ahora, no sé que leyendo quieren para hoy. Ahora comencemos con el capítulo, y si esto será parte del vídeo porque, me encanta ver el mundo arder. Entonces que aprendimos hoy Naruto. Naruto pregunto Kusina mientras veía a Naruto quien bueno tenía un ojo hinchado y un par de chichones en la cabeza, los cuales eran incluso más grandes que un puño. No maldecir a Wendy con la maldición de la mala dentadura y del cabello de estropajo porque se parece demasiado a una normía asquerosa cuyo nombre no recuerdo. Dijo Naruto quien no estaba mintiendo, en realidad no recordaba el nombre de esa normía de cabello tupido y dientes feos, solo que tenía el cabello tupido y los dientes feos, realmente no había aprendido ninguna lección más allá de Wendy odiar parecerse a una normía y recurre a la violencia normía si la haces verse fea, y tú Wendy que aprendimos hoy. En realidad Kusina sabía que Naruto no aprendería la lección de no pelear con su hermana pequeña, estaba demasiado mimado como para que aprendiera verdaderamente una lección, y bueno en realidad Wendy terminó peor parada, aunque Naruto no era bueno en combate normía, era mayor, más fuerte y sobre todo tenía brazos más largos además, bueno y luego de que finalmente se hartó de ser el saco de boxeo de Wendy, simplemente comenzó a nalguearla haciendo que ahora mismo la niña fuera un capaz de sentarse. Que mi hermano tiene la mano pesada. Murmuró Wendy mientras sobaba sus mejillas traseras sintiéndose realmente humillada, afortunadamente nadie aquí era lo suficientemente estúpido como para intentar ver bajo su falda, y de hecho tan pronto como Naruto la levantó todos, inmediatamente se dispararon hechizos de ceguera así que conservó un poquito de dignidad, no tienes idea cuñada. Dijo Fleur haciendo que Wendy la mirase durante unos cuantos segundos completamente confundida al menos, hasta que finalmente recordó algo que una de sus primas mayores le había dicho, y bueno tan pronto como lo comprendido simplemente se sonrojó al punto de que su hermoso cabello rojo se vería blanco en comparación. Wow ese es un nuevo nivel de rojo. Dijo Naruto mientras miraba a su hermana, mientras sacaba diversas muestras de color para ver en qué nivel de la Scalafonics de vergüenza estaba su hermana, porque todo se media en la Scalafonics, él no sabía pero sus parientes se negaban a decirle. Si bueno leamos de una vez. Dijo Wendy antes de correr hacia el libro para intentar escapar de esta situación. Hombre realmente es una lata que Naruto haya tenido que irse unos días. Harry dijo para sí mismo. ¿Cómo porque me irí, o es esa fecha? Pregunto Naruto solo para poco tiempo después, darse cuenta de qué fecha era la que estaba en el libro, la fecha en la que los ingleses como no tuvieron la brillante idea de llevar su reforma estúpida de control de mestizo a la Iwu y él tuvo que calmar tensiones con los seres mágicos malditos, en otras palabras, mal momento y lugar para ese Harry. Lado bueno veremos al conde. Dijo Azazel ya que bueno teniendo en cuenta la bonita relación de amigos entre Naruto y el conde Drácula era raro que el rey vampiro no hubiera aparecido hasta ahora. Y ni otro yo volverá a ser atacado por toda la escuela. Se quejó a Harry incluso cuando las cosas estaban yéndole bien terminaban mal. Mientras que Naruto estuvo en la escuela ni una sola alma se había atrevido a acusarlo de nada, sin embargo, tras que Naruto recibiera un mensaje urgente de su madre para presentarse en el CIM o Comité Internacional de Mados y por ende el pelirrojo tuvo que verse obligado a ausentarse de la escuela durante al menos un par de semanas, pues las cosas se pusieron realmente mal para él. Te llaman de la Iwu. Draco amigo mío, la diferencia entre tu posición y la mía es bueno bastante grande. Tú eres un heredero de una familia inglesa, yo soy de las 17 familias reales y tengo responsabilidades desde que nací. Y Naruto no estaba mintiendo que dando tampoco su Uzumaki de sangre pura como quedaban pues los 4 que quedaban, pues tenían que lidiar con todas las responsabilidades que hace no más de 50 años más de 3000 Uzumaki realizaban. El rumor de que Naruto no dormía en realidad no era un rumor ya que bueno en realidad le faltaban horas al día para que Naruto y compañía pudieran lidiar con todo, pero bueno afortunadamente Kusina había puesto en marcha el plan ejercito de nietos para con algo de suerte recuperar completamente los números del clan, nunca antes había amado tanto la magia de Uzumaki de absorber los genes que los fortalecen ya que incluso si Naruto se casaba con méritos la sangre de sus hijos seguiría siendo completamente pura, y si uno terminaba siendo Skye, bueno lo sentiría por el futuro esclavo. Por supuesto aún tenía a Neville, a los gemelos, y Gini en su casa para apoyarlo, y sorprendentemente al grupo de Naruto en Slytherins parecía que se había equivocado al escuchar a Ron, ellos solo eran astutos y ambiciosos, algo groseros en el peor de los casos pero no necesariamente malvados, pero bueno ahora no se iba a preocupar por eso mientras tuviera a sus amigos para apoyarlo él estaba seguro de que estaría bien, por eso mismo ahora mismo iría a la biblioteca para su grupo de estudios. Oh por favor somos niños, nadie es malvado siendo un niño. Naruto si, recuerdas tiene planes para hacer un genocidio en masa contra los normis. Y como mil planes de contingencia por si eso falla. No pueden hacer eso, los Mugle crean cosas fascinantes. Que yo invente como 100 años atrás porque estaba aburrido, y no tienes ni idea de como me arrepiento de haberles dado la idea de la bomba nuclear. Gruño Azazel ya que bueno en un principio esa bomba no debía usarse para la guerra, sino como disuasorio de la misma ya que bueno quien se metería con una nación que literalmente podría borrarte de la existencia con solo oprimir un botón rojo con lucecitas, pero no tenían que crear formas de matarse incluso peores basándose en ella. ¿Qué es una bomba nuclear? Ingleses. Murmuró Wong en serio por qué razón estos idiotas permanecían tan putamente aislados era sencillamente estúpido, es decir si los normis rara vez los molestaban, pero carajo tenían que estar al pendiente de ellos o terminarían muertos, por otro lado, el estatuto inglés del secreto era muy diferente y menos eficiente que el internacional. Y en cuanto llegó se encontró con Pansy y Dapne, hablando sobre lo que había estado pasando las últimas semanas sin que las chicas se dieran cuenta de su presencia. Finalmente tuvimos que poner a Eloise en su lugar. Le dijo Dapne a la Slytherin Spelinegra. De verdad no puedo creer que la gente sea tan hipócrita, mientras Naruto estuvo aquí nadie atacó a Harry, pero en cuanto se fue todos fueron muy rápidos para juzgar, por Dios Harry no ha hecho absolutamente nada, solo es un hablante de Parcel. Ingleses de hecho la gente en India habría tratado a Harry casi como a un dios. Dijo Naruto ya que bueno en India los hablantes de Parcel tenían un estatus cercano a la realeza, lo cual teniendo en cuenta que la India mágica era gobernada por los descendientes de los Gautama, nota. Nunca recuerdo si el nombre del clan era Siddhartha o Gautama, pero me ya me corregirá Minato si me equivoco, pues era decir mucho. Hermano en India te tratan como un dios casi por todo, ¿recuerdas? El incidente de la sandía que te convirtió para ellos en un deva. Dijo Wendy ya que bueno la comunidad de India convirtió a Naruto en un deva y a Momo en una dev y tras el incidente de las sandías, ya que bueno los dos literalmente escupieron semillas, y al día siguiente las sandías mutantes devoran humanos surgieron y bueno una cosa llevó a la otra y ahora legalmente su hermano era un dios hindú. Un príncipe, un rey, un dios, hay algo que no seas. ¿A qué hora volvió la normie? Pregunto Naruto mientras señalaba a Hermione. Nunca se fue el castillo y sus alrededores están bloqueados y no pueden irse hasta que termine el libro y bueno como el weasley ahora mismo está llorando de dolor, te traje a la normie para que desquites tuya con ella en lugar de con tu hermana. Le explicó Kusina con una sonrisa en realidad estaba mintiendo si se fueron, pero necesitaban un juguete antiestrés o terminarían matando a alguien importante y bueno nadie extrañaría a la normie ya que sus hermosos y fieles elfos habían borrado la memoria de todos quienes alguna vez conocieron a la chica Ergo si se moría nadie la extrañaría. Es una, y antes de que pudiera terminar de hablar fue golpeada una vez más por un creció de parte de Naruto. ¿Qué dijo Eloise sobre mí? Ari preguntó dando a conocer su presencia en la biblioteca. Ari. Dijo Daphne sorprendida de verlo, con todo lo sucedido ella pensó que dejaría de venir al grupo de estudios al menos hasta que Naruto regresara de lo que sea que estuviese haciendo. No es nada no te preocupes. Creo que tengo derecho a saber lo que aparentemente dice la gente sobre mí. El demando. Suspirando Daphne decidió hacer lo que Naruto haría, ser brutalmente honesta. Ella realmente no te conoce, eso es todo, solo dijo que siendo tú un hablante de Parcel, parecía bastante sospechoso con la cámara ahora abierta y estos ataques en curso. Ay por favor en serio se cree en eso de que el basilisco obedece a los hablantes de Parcel, esas cosas obedecen a su padre y solo a su padre. Dijo Wendy con un gran suspiro ya que bueno los basiliscos nunca obedecen a los Parcel solamente a su padre o creador. Espera que. Preguntaron todos los ingleses completamente sorprendidos. Ven a la primera persona, animal o cosa que ven al salir de nuevo como su padre y barra o madre y lo obedecerán hasta que esta persona muera y la única forma de que un basilisco adulto obedezca a otra persona es si está bajo un poderoso confundus o está prácticamente ciego. Ari ni siquiera se molestó en comentar sobre esto, la gente creería lo que creería, aunque fuera completamente infundado. ¿Qué están diciendo los Slytherin? Ari le preguntó a Pansy. Para ser honesta, la mayoría de ellos se preguntan ¿Por qué no estás en Slytherin si puedes hablar con las serpientes? Ambas admitieron por supuesto la sangre él simplemente negó con la cabeza ante esto, a pesar de preguntarse si tal vez podrían tener algo de razón, recordando una vez más su clasificación. Oye todo está bien. Datme intento tranquilizarlo. Sabes que la gente está siendo simplemente estúpida, ¿verdad? Naruto mismo nos lo ha dicho, el rebaño es estúpido y siguen al líder fuerte, y sin Naruto aquí bueno la vieja cabra es el más fuerte. Dumbledore es más poderoso que él. Chido una indignada Hermione ya que bueno a sus ojos Dumbledore siempre sería el más poderoso de todos. No pentodo le da mil vueltas, quiero decir con 5 años Naruto literalmente mató a 10 shinobi adultos, y déjame decirte esas cosas no son presa fácil, son incluso peores que Baldomero. Dijo Azazel ya que bueno Naruto literalmente era más poderoso que Dumbledore incluso desde que era un niño pequeño. Vale es verdad una maldición asesina de Baldomero y Naruto estaría completamente muerto, pero de nuevo la maldición en cuestión era lenta para estándares shinobi que tenían técnicas asesinas que bueno eran infinitamente peores y más crueles que incluso el mismo creció, y Naruto mató a 10 de ellos completamente entrenados cuando solo era un niño pequeño. Sí. Murmuró para luego sentarse. ¿Dónde está Sirius cuando más lo necesito? Sanmungos, mal momento no. Dat me dijo para luego abrazar al chico de cabello negro y desalineado, vale a ella le gustaba Naruto e iba a buscar la forma de ser Lady Uzumaki, pero eso no significaba que no quisiera al resto de sus amigos y si ella odiaba algo era ver como dichos amigos sufrían sin que ella pudiera hacer algo. Hasta que Naru vuelva y ponga orden como sabemos que lo jare vamos a estar contigo. Ella le dijo la lealtad en su voz era realmente fuerte. Y Arri realmente estaba agradecido por el apoyo que le estaban dando todos sus amigos, si amigos, él simplemente sabía que esto sería siempre así. A todo esto. Draco dijo habiendo llegado justo a tiempo para ver a su compañera rubia abrazando a Arri. Naruto escribió, dijo que iba a retrasarse una semana más. Me siento incómodo. Murmuró Victor quien no sabía si agradecer a Draco por romper el incómodo momento que inicio tan pronto como la contraparte de Daphne dijo que quería ser Lady Uzumaki, o correr a las colinas porque Daphne había provocado mucha pero mucha tensión al decir que quiere ser Lady Uzumaki. Imagínate yo. Dijo Naruto quien bueno actualmente estaba detrás de una furiosa Fleur que bueno estaba en modo Bela mientras miraba Daphne, o si esto fue algo que aprendió de pasar tiempo con Fleur no existen las medio Bela solo las Bela si iba a tener un serio problema con sus hijas cuando éstas se hicieran adultas, ya que incluso la sangre Uzumaki no podría romper la maldición Bela de solo niñas, de hecho, simplemente potenciaría más la sangre Bela volviéndolas legalmente sucubos. Eso suena a meme, pero no sé por qué. Dijo Wendy quien tenía la ligera sospecha de que eso era parte de un meme. Mencionó el por qué. Pansy preguntó si Naruto para poner orden las cosas se irían a peor muy pronto. Algo sobre los Onís y las Nekomata entrando en una especie de guerra. Dijo Draco él no tenía ni idea de qué demonios significaba eso, pero demonios que Naruto tenía aventuras interesantes lejos de la escuela. Oh mierda era esa época. Dijo Naruto provocando que Azazel estallara en carcajadas, o si él recordaba perfectamente esa reunión ya que bueno, fue jodidamente divertida la forma en la que se resolvió ese asunto. ¿Qué pasó para que el cuervo se riera de esta forma? Preguntó Sirius mientras señalaba al cuervo. No quiere saber. Dijo Wendy quien estaba parcialmente segura de que ese día su hermano le dio sobrinos. XXXXX. De nuevo, ¿por qué estoy aquí? Le pregunto Naruto al primer ministro japonés quien para su mala suerte era el padre de su amiga Akino y por ende no podría mandarlo a la mierda sin que dicha chica le electrocutara las pelotas. Para ser justos, ella te electrocutaría las pelotas incluso sin mandar a la mierda a su viejo es una perra sádica. Me pregunto de quién lo aprendió. Oye no me mires así que haya creado las armas más sádicas y enfermas de la historia de la humanidad, eufemismo del milenio cuervo inventaste la munición de escopeta con clavos. Dijo King recordando como el cuervo que había vivido por literalmente miles de años había inventado algunas de las armas y municiones más enfermas de todos los tiempos y la munición de escopeta con clavos era la menos enferma. Si existe y no quiero describir lo que hace pero solo diré esto, el que la invento era un puto enfermo sádico que merece ir de fiesta con Lucky en el infierno, por cierto tengo una nueva teoría que hará que todos queramos ir al infierno pero la contaré otro día, si lo recuerdo, lo que quería decir es que si cree las armas más enfermas del mundo pero no me gusta usarlas las creo por pasatiempo, a que no causa dolor porque le da un placer enfermo hacerlo. Todos los extranjeros son así. Preguntó Ari ya que bueno había escuchado eso en su armario una vez que su primo ballena había visto un programa de armas en la televisión cuando sus tíos no estaban en casa y bueno podría decir sin miedo a equivocarse que algunas de las armas más enfermas que aparecieron en ese programa fueron de algún modo diseñadas por el cuervo. No te preocupes Ari cuando acabe este libro nos vamos a Mallorca para que aprendas a disfrutar la vida. Porque además de tu hermana eres el único en todo el mundo que entiende a todos los animales y las nekomata odian a tu hermana por ser más linda que ellas. Le recordó el hombre que tenía alas negras de cuervo en su espalda o si se olvidó de mencionar que el hombre era un maldito tengu. Mátenme. Himoteo Naruto, como odiaba hacer de traductor en este tipo de asuntos pero era su deber, como futuro rey mago debía mantener la paz y el orden no solo a los magos sino también para las criaturas mágicas. ¿En serio te odian solo por eso? Preguntó Fleur. Ciertamente las hermanas Touhou ciertamente no tenían una buena relación con Wendy pero no pensó que la odiaran por haber sido votada como la chica más linda del mundo. Las nekomata son una raza extremadamente orgullosa por no mencionar que basan toda su sociedad en ser lindas y adorables para conseguir buenos maestros así que ser considerada más linda que ellas pues es un duro golpe a su orgullo. Explicó Wendy ya que bueno ciertamente las nekomata funcionaban así buscaban un amo preferiblemente rico para que cuidara de ellas por el resto de sus vidas y con suerte incluso reproducirse con ellas utilizando únicamente su lindura y ternura para conseguir dicho amo. ¿Qué hay de los oni? Pregunto ahora Draco que tenía que decir la familia de su amigo sobre los ogros japoneses. Temperamentales y jodidamente agresivos. Dijo Naruto ya que bueno el dicho de si a Loni le crecen los cuernos corre como si tu trasero estuviera en llamas existía por un motivo porque si los cuernos salían entonces corre por tu vida. XXXXX pese al apoyo de sus amigos durante las siguientes semanas el pelí negro Potter siguió recibiendo muchas miradas extrañas y susurros cada vez que caminaba por el pasillo aunque afortunadamente también había recibido mucho apoyo principalmente de sus amigos y ellos le decían a cualquiera al respecto y recordándoles dos cosas primero que era imposible que él pudiera haber cometido esos ataques ya que siempre estuvo con ellos y dos que ser un hablante de parcel no necesariamente lo hacía malvado y tercero que él era un protegido de Naruto y por ende de la casa de Uzumaki y esto pareció funcionar al menos con los años superiores y los sangre pura y mestizos de los años inferiores quienes sabían que meterse con un Uzumaki era una muy pero muy mala idea si ya lo descubrimos todos son unos monstruos desalmados dijo un nacido de Normi solo para ser empujado por una patada espartana de parte de Naruto quien diría que el foso que escarbaron a principios de la historia resultaría tan útil en realidad ni siquiera existe el alma dijo Kim ya que bueno la hermandad había descubierto algunos hechos interesantes sobre la vida después de la muerte y el motivo por el cual Belzebú tenía tanto miedo a la muerte y porque Phoenix había llevado su inmortalidad al nivel que lo hizo sencillamente lo que había después de la muerte era mil veces peor que cualquier cosa que al ser más sádico y enfermo se le pudiera ocurrir si aparentemente cuando te mueres el oidiota te revive para castigarte y mandarte al infierno solo porque se le hincharon los huevos dijo Archer ya que bueno el oidiota siempre fue y siempre sería un maldito sádico enfermo que disfrutaba demasiado de castigar como para detenerse incluso después de que la gente muriera ¿de qué hablan esos dos? pregunto Dapne mientras señalaba a los dos retratos encantados ya que bueno no entendía ni una sola palabra de lo que estaba diciendo larga historia te la contaré cuando seas mayor dijo Naruto ya que bueno le habían contado la historia y bueno definitivamente no era algo bonito para quien se pregunte de qué hablo es un SCP y encuentro su video explicándolo lo compartiré para que vean porque Belzebú está cagado de la idea de morir tenemos la misma edad cuando seas mayor dije pero algunos y por algunos se refería a Ronald Wesley quien constantemente hacía comentarios estúpidos acerca de que él era el heredero de Slytherin y parecía considerarlo ahora como una serpiente disfrazada entre los leones en algún punto Draco finalmente tuvo suficiente y terminó usando un hechizo que Naruto le enseñó para convertirlo en una babosa gigante mientras ninguno de los maestros miraba por supuesto esta experiencia mató completamente la poca amistad que aún había entre Abby y su viejo grupo de amigos necesito aprender ese hechizo dijo Draco con una sonrisa ya que bueno era divertido imaginarse a Wesley como una babosa gigante así que siguiendo esa lógica sería incluso más divertido convertirlo en una babosa gigante ya lo corrompieron dijo Theo mientras negaba con la cabeza no simplemente es parte Black dijo Lucius a decir verdad ya se preguntaba cuando se manifestaría la locura Black en su hijo estaba tardando bastante bueno por eso y porque la comadreja había comenzado a hacer sus comentarios cada vez que había un maestro para protegerlos pero bueno al menos solo era Ron y sin embargo solo unas pocas semanas después quienquiera que estuviera atacando a los estudiantes intensificó aún más las cosas con otro ataque y solo una hora después Amelia finalmente apareció con una buena parte de la fuerza de Aurores y alguno que otro voluntario vamos a investigar un poco y averiguar exactamente qué está pasando logré persuadir a Dumbledore de que el ministerio necesitaba involucrarse ya que estos son actos criminales informó a Harry y a las chicas mientras se iba habla con ellos ya ha habido dos víctimas tres si cuentas al gato y nos aseguraremos de que no vuelvan a ocurrir tales incidentes encontraremos al culpable no te preocupes hay alguna manera en que podamos ayudar preguntó Susan preferiría que no te involucraras quienquiera que esté haciendo esto podría ser peligroso le dijo Amelia basilisco o no esto era un maldito peligro para los estudiantes cuando la jefa de la aplicación de la ley mágica estaba a punto de irse Ginny inesperadamente se acercó luciendo muy nerviosa un madame bones si le respondió ella creo que sé quien está haciendo esto dijo Ginny tentativamente como preguntó Amelia ahora perfectamente atenta verás es mi hermano Ron admitió Ginny fue hace unas noches me quedé dormida en la sala común de Gryffindor mientras estudiaba tarde en la noche y me desperté y descubrí que Ron estaba tratando de salir a escondidas a altas horas de la noche jato mal a Weasley se burlaron los slitterings ya que bueno era bastante irónico y divertido como parecía ser que Weasley era el culpable de los ataques algo me dice que esto no va a salir nada bien murmuró a Zazel ya que bueno sus instintos de arruina historias le gritaban que todo iba a salir terriblemente mal ahora mismo porque lo dices pregunto Sirius para él las cosas estaban saliendo realmente bien el traidor iba a ser castigado ari sería feliz fin de la historia es la mitad del capítulo las cosas nunca salen bien a mitad del capítulo cuando traté de confrontarlo al respecto simplemente me ignoró como si ni siquiera estuviera allí es como si estuviera poseído algo así tenía la esperanza de que tal vez solo estaba sonámbulo o algo así pero cuando me quedé despierto hasta tarde anoche para ver si él hacía lo mismo simplemente me empujó cuando me puse frente a él y cuando finalmente regresó unas horas más tarde estaba cubierto de sangre no puedes ayudarlo puede que sea un idiota pero sigue siendo mi hermano y no creo que realmente sepa lo que está haciendo entiendo condenalo a muerte por petrificar a dos estudiantes y un gato dijo Wendy ya que bueno eso fue lo que ella había entendido de todo lo que había dicho la única weasley femenina eso no fue lo que ella quiso decir dijo Hermione solo para luego recibir una patada espartana en la cara que la hizo caer al foso igual deberían tapar eso dijo Snape ya que bueno algo le decía que su ahijado iba a patear a todos los que lo hicieran enojar al fondo de esa cosa parecería coincidir con lo que he notado sobre Ron no parecía haber estado presente tanto solo asumí que era porque estaba avergonzado pero ahora creo que podría haber más que eso Ari respondió ahora que lo pienso lo he visto desaparecer varias veces muy temprano en la mañana cuando me despierto Amelia asintió haré lo mejor que pueda ciertamente parece que Ron podría ser el culpable y dudo mucho que hubiera sido capaz de hacer esto por sí mismo la magia requerida para petrificar a alguien como las víctimas estaría muy por encima de cualquier habilidad desde segundo año lo que sea que lo posea tiene que saber magia oscura bastante avanzada y podría ser potencialmente muy peligroso tendremos que encontrar a Ron y evitar que se lastime a sí mismo o a cualquier otra persona no me preocuparía su núcleo mágico era solo por encima del promedio y por sus registros sus calificaciones eran malísimas lo que es mucho ya que esta es posiblemente la escuela con el nivel más bajo del mundo dijo Naruto ya que bueno a diferencia de su contraparte que vino aquí únicamente para aprender de su padrino él sí que buscó el nivel de su futura escuela y bueno aunque Durmstra no era su primera opción la escuela de Japón tenía uniformes super feos basados en las ropas de la familia Kozuki y bueno Naruto estaba convencido de que eran daltónicos eso no es verdad Hogwarts es la primera escuela mágica del mundo dijo un nacido de normis antes de ser pateado una vez más al foso ¿por qué no había estado haciendo esto antes? parcialmente cierto fue la primera en fundarse pero su nivel es mediocre tirando a malo especialmente desde que la cabra loca tomó las riendas explico a Zazel ya que bueno no tenía caso seguir manteniendo el mito de que Hogwarts era la mejor del mundo mito que ahora que lo pensaba únicamente estaba arraigado en la comunidad inglesa volviéndose hacia Harry y las chicas dijo rotundamente en un tono que no ofreció ningún argumento de parte de ellos quiero que te quedes aquí mientras localizamos a Ron ¿entendido? al darse cuenta de que hablaba en serio todos prometieron quedarse allí Amelia con la esperanza de que lograran ignorar sus instintos de ayudar y quedarse quietos los dejó al cuidado de uno de los aurores para asegurarse de que no intentaran desobedecer como aún no se había instituido que los estudiantes regresaran a sus dormitorios por el momento hizo que su fuerza de aurores preguntara entre los estudiantes que encontraron para ver si alguno de ellos había visto a Ron Wesley últimamente mientras Scrimgeour y otro aurore fueron a revisar en su dormitorio finalmente una chica mencionó que lo había visto en otro pasillo por lo que se dirigió con Tonks el auror que la acompañaba en ese momento para averiguar si todavía estaba allí super finalmente aparezco vitoreó Tonks ya que bueno ya estaba empezando a preguntarse cuando demonios iba a aparecer mal momento si me lo preguntas quiero decir hay un basilisco suelto dijo Sirius no muy seguro de si eso era algo de lo que alegrarse o no tan pronto como vio a Ron actualmente con una pequeña niña de cabello rubio trató de persuadirlo suavemente Ron puedes venir con nosotros tenemos algunas preguntas para ti parecía reconocerlos por lo que parecía que lo que sea que lo poseía ya se había vuelto lo suficientemente fuerte como para saber cuando alguien les estaba hablando basándose en su expresión actualmente vidriosa ella tampoco creía que él estuviera en su sano juicio por favor alguien que piense que una rata puede vivir más de 10 años no está en su sano juicio dijo Naruto ya que bueno claramente Ron era estúpido si pensaba que la rata era una rata de verdad es decir que solo vivían 3 años como mucho eh estás insultando a toda mi familia dijo y ni quien vale aceptaba que su familia fue estúpida al no darse cuenta de eso cuando ella lo hizo pero no dijo nada ya que bueno nadie le creería porque era una mocosa estúpida según su madre pero no le gustaba que insultaran a su familia insulto a muchas familias cariño acostúmbrate dijo Naruto provocando que Ini se sonrojara un poco ya que bueno no se espero que Naruto fuera a decirle cariño quédate atrás gritó por primera vez a la defensiva o la chica de aquí se lo lleva se dio cuenta por primera vez de que actualmente tenía su varita apuntando directamente al cuello de la niña ya que la niña parecía aterrorizada se dio cuenta de que evidentemente ya había oído que el ministerio había enviado aurores para atraparlo y que esta era su forma de protegerse no está bien parado dijo Lucius ya que bueno con esa postura tan claramente torpe cualquiera podría derribarlo sin muchos problemas ni sostiene correctamente la varita dijo esta vez Snape que tan malo tenía que ser Asley como para que incluso podido fuera incapaz de sujetar bien una puta varita esa hora sería una duda que no lo dejaría dormir por las noches podemos cambiar a los anillos no tienen esas limitaciones dijo Naruto con una sonrisa ya que bueno quería los 10 anillos de Solomon Naruto por encima vez no te voy a dar los 10 anillos hasta que me digas para que demonios quieres las 72 llaves dijo Kusina ya que bueno desde la muerte de los Uzumaki ella había reclamado los 10 anillos como suyos y bueno con los 10 anillos podría fácilmente conseguir las 10 llaves que le faltaban y bueno ella no se los daría hasta que estuviera completamente segura de que no haría nada potencialmente apocalíptico quiero confirmar un rumor sobre los reyes demonio si son mujeres chico las conocí personalmente dijo Kinn honestamente para este punto ya no tenía caso el chico reclamaría los anillos en unos pocos años más pero de nuevo el chico no descansaría hasta cumplir su objetivo ahora en un punto muerto ella y Tonks lo apuntaron con sus propias varitas mientras él retrocedía con cautela usando a la chica como escudo si bien probablemente podrían haber golpeado a la chica noquearla y luego golpear a Ron no había garantía de que no intentaría lastimarla justo después de intentar escapar no podían correr ese riesgo al final del pasillo Ron se detuvo frente a la puerta de un baño de chicas uno que ella reconoció de los días en que pertenecía a Mirdle la llorona en Hogwarts honestamente porque nadie le preguntó como murió a los fantasmas les gusta contar con lujo de detalles como murieron dijo Naruto quien no odiaba a los fantasmas porque estuvieran muertos de hecho los envidiaba ya que ellos nunca sentirían la tortura de más allá de la muerte pero si que los consideraban molestos ya que bueno les encantaba decirle a cualquiera que pudieran como murieron ¿por qué haríanos eso? preguntó Nkgonagai ya que bueno no sabía por qué razón deberían preguntarle a ese fantasma molesto como fue que murió será porque ella es la estudiante que mató el monstruo de Slytherin hace 50 años ¿cómo sabes eso? como dijo una rutina a los fantasmas les encanta decir como murieron dijeron los gemelos ya que bueno la se la habían encontrado y bueno hablo y hablo sobre la forma en que murió una y otra vez hasta que Naruto la encarceló en un espejo de plata el cual quebró al instante quien diría que era tan fácil deshacerse de los fantasmas Ron se apresuró a entrar con la chica mientras se acercaban lentamente pero confiados de que ahora lo tenían acorralado era un baño y no tenía ventanas u otras puertas por las que escapar lo tenían cortado o eso pensaban al decidir arriesgarse a entrar después de aproximadamente un minuto abrieron la puerta y no encontraron a Ron ni a la niña sino un enorme agujero a la derecha de la habitación que rápidamente comenzó a sellarse ante sus ojos y se convirtió en un círculo de fregaderos mirándolo rápidamente no parecía haber una forma identificable de cómo Ron había logrado abrir y cerrar la puerta tan fácilmente mientras probaba varios hechizos destinados a abrirlo de nuevo tuvo poco éxito dejándola desconcertada sobre cómo seguir finalmente fue Tonks quien vio algo hay una serpiente grabada en esta pipa Tonks señaló mientras Amelia se inclinaba para mirarlo saben sé que son ingleses pero hasta yo notaría eso y yo soy famoso por perderme detalles importantes dijo Wong ya que bueno cualquiera habría notado ese maldito grifo no habría sacado conclusiones sin averiguar primero pero carajo que era el único que se diferenciaba claramente podría ser un simple graffiti y no ser nada pero decidió comprobarlo para estar segura agitando su varita sobre él descubrió que tenía algún tipo de magia que ella desconocía ve a buscar a Tumbledore y date prisa ella ordenó a Tonks ¿para qué? preguntó una voz desconocida ja justo en el momento adecuado dijo Kusina ya que bueno sin duda estaba segura que su contraparte nunca dejaría que la cabra vieja se llevara toda la gloria o ninguna gloria para empezar eso es demasiado conveniente y algo me dice que será anticlimático dijo Azazel con un puchero ya que bueno sin duda alguna esto les decía a Leguas que terminaría de forma anticlimática ahora que Kusina estaba en escena con suerte su mayor conocimiento en la magia arcana nos permitirá saber cómo abrir el agujero a tiempo para rescatar a la niña la vieja cabra por favor vio lo que intento el año pasado para proteger la piedra filosofal ok ese incidente solo lo conocían los aurores y griega hablando de para empezar a quien carajo se le ocurrió que eso era buena idea esa cosa literalmente habría estado más segura en un cajón de calcetines bajo un Fidelius dijo Naruto ya que bueno él tenía una piedra de esas ventajas de tener las puertas de Babilonia y la puso bajo Fidelius en su cajón de calcetines y bueno salvo por su hermana que era la guardiana secreta nadie sabía de la maldita cosa y Wendy moriría antes de revelar un secreto porque bueno ella era su confidente inglés es red dijo Sirius como si eso explicara todo porque bueno lo hacía cierto tú eres inglés Sirius cállate Renus Lady Uzumaki han vuelto dijo Amelia mientras miraba a la pelirroja quien justamente había regresado esa misma tarde de su viaje a Japón y a juzgar por la expresión de fastidio en el rostro de Naruto el chico no se lo pasó pero nada bien en ese viaje odifiero la paso muy pero muy bien dijo Azazel antes de estallar en carcajadas haciendo que Naruto se pusiera como un tomate ya que bueno esa sí que fue una experiencia tanto placentera como frustrante se acostó con un nekomata dijo Sirius antes de girarse a Naruto viéndolo como si fuera una especie de dios ya que bueno no todos los mados podían decir que se acostaron con una nekomata la princesa nekomata y la princesa Oni perdiste tu castidad en un trío chico eres mierde dijo Sirius ya que bueno cualquiera que perdiera su castidad en un trío con dos de las razas mágica más calientes del mundo era digno de su admiración fue un cuarteto dijo Naruto antes de murmurar sobre que también se había tirado a la sirvienta de Shuna si ahora déjenme ver que sucede ella dijo su conocimiento sobre la magia era mucho mayor al de la vieja cabra bueno eso se demostró cuando con el simple hecho de ver el lavabo descifró lo que estaba pasando magia parcel una muy antigua si tengo que arriesgarme solo un hablante de parcel podría abrirla ¿dónde vamos a encontrar a alguien más que pueda hablar eso? Tonks dijo en voz alta se supone que es súper raro Ari lo habla dijo Naruto atrayendo la atención de todos hacia él y no me dijiste pregunto Kusina nunca preguntaste los parcel no debían de registrarse si no lo querían pero generalmente lo hacían ya que bueno eran muy raros y a no ser que estuvieras en Britania Mágica eran realmente apreciados por las magias únicas que ellos podían realizar tanto oscuras como luminosas mentira la magia parcel solo puede ser oscura la voz de Hermione vino desde el fondo del foso haciendo que todos parpadearan confundidos por unos cuantos segundos ya que bueno no se esperaban que siguiera con vida ¿cómo demonios siguen viva? pregunto Draco ya que bueno ella debería estar bien muerta no sé ven Draco busquemos una roca redonda dijo Naruto mientras se ponía de pie ya que bueno había una forma realmente humillante para matar a Hermione y bueno no muerto iba a arriesgar sus delicadas manos empujando una piedra ¿para qué? pregunto Draco ya que bueno no tenía ni idea de para qué carajos Naruto querría una piedra tú solo sígueme y no hagas preguntas Amelia por su parte simplemente negó con la cabeza por supuesto ella ya sabía de antemano sobre el don que poseía el joven Potter y sobre el incidente que hizo descubrir dicho don absolutamente no Amelia no estuvo de acuerdo no vamos a poner a Potter en peligro de esa manera aunque no me gusta la idea a mí tampoco no tenemos otra opción Kusina le dijo Naruto entendía a los animales y ellos a él pero no hablaba su idioma era más una suerte de conexión psíquica que una verdadera comunicación y por ende el chico no podría ayudarlos en este momento pero no es momento de pensar en el bien de uno tenemos a un estudiante en peligro mortal dos si incluimos a la comadreja no podemos permitirnos perder más tiempo explorando otras opciones simplemente tendremos que traer a Harry con nosotros en caso de que terminemos necesitando de usar su habilidad de nuevo además a Naruto estará como respaldo no hay criatura mágica que no pueda controlar bueno tal vez un escarbato nadie controla esas cosas madre dijo Wendy ya que bueno incluso su hermano era absolutamente incapaz de controlar a esas cosas si estúpidos amantes de lo brillante dijo Kusina ya que esas cosas harían cualquier cosa por un poco de oro ante esto Amelia simplemente suspiro ciertamente no le gustaba el plan poner a dos niños uno de ellos es un maldito Uzumaki y por ende sangre de la realeza mágica no le sentaba bien pero al final se dio cuenta de que no tenían más opciones tendrían que hacer que Harry más importante Naruto los acompañan sin embargo si alguno de los dos niños se lastimaba de alguna manera nunca sería capaz de perdonárselo muy bien iré a buscar a Harry finalmente cedió aunque lo hizo a regañadientes por supuesto que Harry estaba más que feliz de ayudar cuando ella lo atrapó lo que no hizo nada para calmar sus temores por su seguridad a pesar de haber probado su valía en muchas situaciones peligrosas diferentes todavía era joven y ella todavía se preocupaba por él en el camino de regreso Harry sugirió encontrar un par de escobas para volar por el agujero en caso de que el aterrizaje no fuera tan suave o Ron no hubiera colocado trampas explosivas una sugerencia que realmente tenía bastante sentido y por eso Amelia despachó a uno de sus aurores con su fuerza de aurores ya reunida dentro del baño seleccionó media docena de ellos para que la acompañaran mientras Harry se colocaba frente a la imagen de la serpiente ¿qué se supone que debo hacer? le pregunto a Naruto mi conjetura es tan buena como la tuya Naruto no era un parcel y por lo tanto no sabría nada sobre rituales de parcel mentira gritó Wendy ya que bueno sin duda alguna su hermano conocía cientos sino miles de rituales parcel Wendy no dejes quedar mal a tu hermano dijo Kusina ya que bueno ella tampoco tenía dudas de que su hijo mayor sin duda alguna sabía sobre los rituales parcel pero bueno por como estaba seguramente estaba estresado y realmente no tenía ganas de pensar en una forma de Naruto deja esa piedra grito tan pronto como noto que Naruto y Draco estaban empujando una piedra gigante hacia el foso no la estoy empujando yo madre y esta era la otra razón por la que Naruto no estaba empujando la piedra es decir con Draco empujándola su madre no podría ordenarle no arrojarla por el foso tal vez decirle que se abra Tonks dijo a modo de broma en lugar de la palabra abrir un extraño silbido emanó de los labios de Ari cuando la serpiente se movió repentinamente cuando el círculo de fregaderos comenzó a abrirse hacia un enorme agujero Sochi Kun dijo Kusina para que luego Naruto se asomara por el agujero sin escaleras al menos unos 50 metros de profundidad 3 metros de ancho y restos de escamas de basilisco y surcos realmente profundos Sipun basilisco dijo Naruto antes de girarse hacia su madre y el cuerpo de aurores necesitamos un magizólogo en el departamento nos vendría bien en algunos casos dijo Amelia ya que bueno aunque ciertamente sabía que Naruto era un genio en lo que respecta a las criaturas mágica pues sin duda uno mínimamente competente sería realmente útil yo iré primero Amelia anunció ahora mirando el tobogán incapaz de ver el fondo del mismo Tonks y Brogard acompáñenme tan pronto como Amelia llegó al fondo le dijo a Brogard y Tonks que volvieran a buscar a los demás sin embargo tan pronto como lo hicieron vieron como los Uzumaki más el poter bajaron por el tobogán montados en la serpiente emplumada de Naruto ¿qué? pregunto Naruto en serio rey de las bestias tenía actualmente 32 mascotas todas y cada una de ellas siendo capaz de bueno hacer diversas cosas con eso dicho el pelirrojo comenzó a mirar a su alrededor y rápidamente vio nadie dijo nada al ver esta escena aunque Sirius estaba luchando por contener las carcajadas ya que bueno sin duda alguna esto era jodidamente divertido saben en retrospectiva eso era más que evidente dijo Amelia luego de un largo silencio ya que bueno sin duda alguna Naruto iba a hacer algo como eso ya que bueno estaba usando a Draco para empujar una piedra solo porque no quería ensuciarse o arruinar sus manos aún y cuando físicamente Naruto era al menos el doble o incluso el triple de fuerte que Draco oh santo Gilgamesh es de 30 metros debe tener al menos unos mil años y sin duda se sembra dijo con los ojos llenos de estrellitas con eso dicho Kusina tomó a su hijo y comenzó a arrastrarlo por el pasillo no era momento de que Naruto fuera un friki de las criaturas mágicas bueno al menos ahora sabemos con qué tipo de monstruos nos enfrentamos si estoy en lo cierto al suponer que lo que sea que haya estado poseyendo a Ron Wesley lo ha estado usando Amelia concluyó aunque eso no era particularmente tranquilizador a no ser que fueras Naruto los basiliscos podrían matarte simplemente con mirarlos supongo que esto es malo pregunto a Ray si Naruto estaba en modo fangirl bueno eso solo significaba que la criatura era jodidamente peligrosa no soy tan malo dijo Naruto ya que bueno sin duda alguna no era tan malo como una fangirl ratalos maldito dijeron victory fleur ya que bueno Naruto se puso como colegiala enamoradiza cuando vio por primera vez a un ratalos maldito oh vamos solo fue una vez dijo Naruto quien ciertamente recordaba esa situación mucho me temo Amelia le confirmo hay algo que podamos usar pregunto a Ray no tenía un conocimiento muy bueno sobre las criaturas mágicas ese era Naruto pero si sabía algo sobre los basiliscos era que bueno que a Naruto le encantaban esperar que Uzumaki sea capaz de controlarlo dijo Amelia el friki de las bestias siendo incapaz de controlar una bestia peligrosa esa simple idea hacia que Harry quisiera reírse es decir lo vio hacerse amigo las criaturas del bosque negro una vez que el hidraco decidieron ir a buscarlo porque tenían problemas con su tarea de transfiguraciones y lo vieron montando una maldita araña gigante eso me perturba tanto como me emociona dijo Naruto ya que bueno sin duda alguna eso sonaba realmente genial es decir hacerse amigo de todas y cada una de las criaturas del bosque prohibido eso sonaba realmente divertido ¿por qué te perturba? pregunto Kusina ya que bueno sin duda alguna eso no era perturbador al menos para estándares de su hijo porque la imaginación de Harry me imagina montando la araña sobre un arco iris deja de leer mi mente es ilegal Uzumaki XXXXX pronto el grupo estaban parados al final de una cámara muy larga y tenuemente iluminada estatuas gigantes de serpientes estaban a ambos lados tal como Naruto las había visto en las imágenes que había en los libros de la casa Uzumaki el techo se prendía en la oscuridad y había un extraño brillo verdoso en todo el lugar antiguos amuletos de iluminación y antorchas iluminaban una gran estatua a 200 metros de su posición y podría ver desde tan lejos que la chica que Ron había secuestrado y el mismo estaban acostados frente a ellos caminando lentamente hacia ellos y mirando discretamente a su alrededor en busca del basilisco bueno Naruto lo estaba haciendo el resto estaban seguros de que el chico chillaría si aparecía así que por ese lado estaban seguros al menos hasta que abada que abra al menos eso fue hasta que un hechizo y una luz verde llamaron la atención de todos y poco después vino un grito de dolor y agonía y cuando se giraron para ver lo que pasaba bueno todos menos Naruto el seguía intentando encontrar al maldito basilisco vieron que Kusina estaba sosteniendo su varita así como un extraño libro negro en sus manos oh vamos eso fue jodidamente anticlimático hasta para tus estándares dijo Azazel quien bueno sin duda alguna estaba bastante decepcionado de que no hubiera una batalla épica entre basiliscos soy eficiente dijo Kusina con indiferencia ya que bueno era más eficiente que vistosa era Naruto quien disfrutaba demasiado de hacer duelos llamativos ya que bueno a Naruto le encantaba el show señora Uzumaki Tonks preguntó confundida larga historia a mi discutiremos esto en el Luisengamot dijo Kusina quien tenía un ligero ceño fruncido la magia oscura que se había puesto en este maldito hechizo era simplemente magia muy oscura que ni siquiera los Uzumaki se atrevieron a utilizar y eso era decir mucho ya que ellos literalmente usaban las tres imperdonables sin miedo a las consecuencias ¿qué hay del basilisco? preguntó Amelia realmente no lo sé dijo Kusina antes de mirar a su hijo quien seguía mirando hacia todos lados no tengo nada dijo Naruto con un encogimiento de hombros más tarde bajaría y buscaría a la serpiente tanto por el hecho de que era un posible peligro para el alumnado como porque realmente quería conversar con un basilisco milenario además dudaba que Dumbledore fuera lo suficiente estúpido como para desperdiciar este espacio es decir serviría como un refugio como visible aula para estudiar artes oscuras cuando su madre finalmente consiguiera que aprobaran el curso nunca dijo Hermione desde el fondo de la fosa haciendo que Naruto mirase a los gemelos quienes sacaron el mapa de la tubería para ver por qué demonios la roca no la había aplastado hay algunas bifurcaciones seguramente la roca debió haber tomado la equivocada dijo Fred haciendo que Naruto asintiera antes de comenzar a buscar más rocas iba a matar a esa normía aunque tuviera que tapar los túneles con todas las rocas que bebiera en el castillo fin del capítulo y Gracias. Gracias.